A lo mejor podemos cambiarle el título del podcast cada sesión. Sí, este es Monas Chinas Evangelion. Me late, me late que sea el Monas Chinas Evangelion. Pero cuando nos preguntan así, ¿qué es Evangelion? ¿De qué trata de Evangelion? Supuestamente la historia o lo que tienen es que Dios, lo que nos dicen al principio es como esa historia, o lo que te hacen entender o lo que te hacen creer es que la historia se trata de que Dios manda a sus ángeles para que destruyan la humanidad, así como esas historias del catecismo. Y entonces, así como cuando llegan estos ángeles que a mí es de mis historias favoritas, y me la encontraron cuando yo tenía como ocho años, de Sodoma y Gomorra, que llegan los ángeles a tocar, alguno de ellos, en Gabriel, alguno de ellos, llega a avisarle a Lot que van a destruir Sodoma y Gomorra porque es la ciudad del pecado. Y entonces le dice, bueno, pues agarra tus cosas, nada más le puedes, igual siempre eres tú el afortunado, entonces llévate y le puedes decir a tus más cercanos. Y entonces llegan a tocar unos güeyes a la puerta porque vieron que entró un güey guapísimo a la casa de Lot y le llegan a tocar y decirle, oye Lot, queremos conocer a la persona que llegó. Y me hago mucho porque ahí la catequista nos dijo así, bueno, pero conocer en términos bíblicos significa que se irán a acostar con él. Yo lo tenía como 10 años en catecismo y me estaban diciendo eso, pero bueno. Sí, cohabitar, decía la verdad. Exacto, ¿no? Queremos así conocer. Cohabitar. Y entonces, porque el güey es un ángel y es guapísimo y tal. Y entonces, eso es como Dios supuestamente, lo que nos dicen en un principio, es que manda a sus ángeles para destruir el mundo. Sí, sí, sí. Pero la humanidad, en ese entonces, el segundo impacto había pasado hace como unos 10 años o algo así. Sí, 14. Más o menos, ¿no? Y entonces, cuando llega nuestro héroe Shinji, que es con lo que empieza la serie, que lo hace llamar, lo manda a llamar su papá. Sí. Porque para luchar como, yo estoy dando como el privario así, a grosso modo, y ahorita tú que lo estudiaste más, lo dices, pero, o sea, estoy diciendo como de lo que me acuerdo y lo que era básicamente mangelo. Entonces, para luchar contra los ángeles, que eran como estos monstruos muy a los japonés grandes, como un tipo Godzilla, y entonces, este, el humano construye a partir de una tecnología que ellos habían sacado de los ángeles, construyen como unos equivalentes para luchar contra ellos, los cuales se llaman los Evas. Pero los Evas tienen que ser piloteados por humanos, pero no cualquier humano, tienen que ser como estos niños especiales elegidos, que eso ahorita también es porque no me acuerdo, o sea, que tenían que cumplir para... Shinji era uno de ellos porque era el hijo de, este, Gendo Ikari, que era el, como el líder de esta organización que se llama NERF, que eran los dedicos, que eran como los de la autodefensa de Japón. Claro. Que ahorita también lo curioso es, ¿por qué eso lo pasaba en Japón? Ah, bueno. ¿No? Eso es porque, o sea, porque solo atacaban en Japón. Ah, ah, porque ellos tenían ahí abajo... Ah, claro, pero eso, ¿lo sabemos ese entonces? No, no, no. Cuando empiezan no lo sabemos, ¿sí? No, no, como por el capítulo 8. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Y esa es nuestra introducción a Evangelion, que es como después de todo esto que hemos platicado de Dragon Ball, que era muy al grano, y de repente empieza a ver un anime que se trata de eso. O sea, se trata, tu premisa es, estoy viendo Evangelion y de Extra Evangelion, de que los hombres pelean contra los ángeles de Dios, ¿no? Construyen unos robots gigantes, como una especie de, pues, de Massengers, que, pues, pero ya son como más, este, mucho más avanzados, para partir de la madre a los ángeles de Dios. Eso es lo que, eso es como de lo que se trata y de lo que vemos, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita dices, es que una bronca, es que lo que te decía, que estos japoneses agarraron y agarraron la Biblia y la interpretaron como quisieron, porque, y ese creo que es un problema de, de, de intentar entender Evangelion. Ajá. Que nosotros esperaremos que si, si hay ángeles, es porque los está mandando Dios. Sí, porque, porque nos enseñan los en el Catecismo. Porque eso es lo que nosotros sabemos y estamos como familiarizados. Pero ahí no hay Dios, o sea, no, no es que haya un... Sí, su Dios es muy diferente. No hay, o sea, detrás de los ángeles no hay alguien que los esté enviando. Ellos llegan así solitos, o sea, nunca... Es que es eso, eso no tiene sentido. Pero dicen eso en el, en el anime, o sea, en algún momento en el anime dicen, ¿quién está mandando a los ángeles? Es que es eso, nadie los está mandando. Pero, pero, ¿y qué dice Gendo? O sea, ¿qué dice? ¿De dónde vienen los ángeles? ¿O por qué vienen? ¿Cuál es la explicación dentro del anime? Ok, ok. Es que no lo hay. Es que aparte es eso. ¿Nunca dice? Es que no lo dice. O sea, se entiende que los... Ok, mira, en la... Lo que sí se sabe, como ya en toda la mitología que se creó de Evangelion, es que los ángeles son como una posibilidad de la humanidad. O sea, son como hijos de Adán. Ahí los ángeles, no son los mandadíos, sino que son hijos de Adán. Directamente. Ajá. Y son... Porque en algún capítulo Misato como que los... Los analiza y dice, son 98%... O sea, están viendo como el ADN. Humanos. Sí, sí me acuerdo. Y dice, somos casi lo mismo, ¿no? Y se entiende eso, que son como hijos de Adán y que están como intentando recuperar la tierra. O no recuperando, pero... Crear el Edén. Como que somos otra posibilidad de existencia. O sea, si no hubieran sido los humanos, hubiera sido estos. O estos otros. Pero en el anime nunca dice entonces explícitamente de... Mencionan una vez la palabra Dios y no tiene nada que ver con nada, o sea... O sea, por ejemplo, cuando llega Shinji al principio que conoce a Misato, que es la primera que lo recluta y todo y le explica lo que va a hacer. O sea, ¿qué le dice? O sea, tú... Lo que dicen es, están estos ángeles y nos están atacando. Y justo la vez en que se menciona a Dios, es Shinji preguntando, oye, ¿por qué le preguntan a Asuka? Creo que ¿te acuerdas de ese que se va a la luz y están como en unos túneles de ductos de aire? Y dice, oye, Asuka... Sí, le va viendo los calzones. Ajá. Dice, ¿por qué nos están atacando los ángeles y se supone que son enviados de Dios? Si serán buenos, ¿no? Y Asuka dice, deja de preguntar pendejadas. Porque, o sea, si este es el concepto de que los ángeles deberían de ser buenos, ¿no? Que ese es un gran problema, este, como, del detalle de Evangelos. Sí, bueno, si nosotros, como nuestra, este, pues, crianza católica, pues, nos enseñaron que en la Biblia cuando existían estos impactos, como lo de Sodoma Gomorra, como el diluvio, era porque Dios quería castigar a la humanidad porque había pecado y entonces, este, pues, tenía que ser como un reboot, ¿no? De la humanidad para que fuera. Sí, sí. Pero aquí, o sea, ¿cuál había sido? Nunca hay como ese, ¿cuál había sido ese pecado? Sí, no, no, no. ¿Qué había hecho? Ya después, nos enteramos la verdadera razón, como de, ¿por qué están atacando? Sí, sí, ¿no? Como dices, porque, pues, tienen alguien ahí todo. Tienen a la dana ahí. Este, bueno, entonces, el chiste de, eso es como, como el gran conflicto de Evangelion. Están, este, como estos niños elegidos, que son chavitos como de 13, 14 años, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que simplemente en el elemento high school, como siempre del, de este, del anime. Sí. Y entonces, están, nuestros protagonistas son tres niños. Uno es Shinji Ikari, que es el hijo de Gendo, que Gendo es el, el líder, este, de, de esta corporación gigante nerve, misteriosa, que está fundada, quién sabe, como por un grupo de tablas, que nada más vemos como sin rostros, en un círculo, muy de villano de Bond. Está Rey, que es esta, que es, curiosamente, es uno de los personajes también como más famosos del anime. Sí. Ahorita a lo mejor ya no tanto, pero, en su momento, si era así, de esta niña de cabello azul, ojos rojos, toda blanca, se hizo muy, muy, muy popular. muy popular. Este, que ya en un principio es un tanto misteriosa, no sabemos de dónde viene o por qué, pero, y es callada, ¿no? Casi no habla. Sí, sí, sí. Y la última, la tercera es esta Azuka, que es una alemana, este, ¿cómo es? Azuka Langley? Langley, ¿no? Es una peli roja alemana, toda enojona, toda la famosa Zundere del anime. Zundere. y la otra que es? Zundere, ¿no? O algo así, no sé. La que es una provincia Zundere, porque es la que, me enojo, me enojo, pero realmente soy linda y lloro cuando nadie me ve. que por lo menos no me acuerdo, eso si tú te acuerdas de que eres más fresco, o sea, ¿qué requisitos tenían que cumplir ellos para poder pilotar a los EVA? El más, el único, es que en el EVA está el alma de las madres de los pilotos. O sea, en el EVA 1 está el alma de... Pero eso lo sabemos. Al final. pero, perdón, en principio que les dicen ellos, o sea, ¿por qué tú, vieja de Alemania, tienes que venir? No sé. Por algo, pero ellos como que les dicen algo, ¿no? Porque ellas, Azuka por lo menos se siente bien chingona, porque no cualquiera podía pilotear a un EVA. Es que, ajá, no, es que no les dicen, y ese es como un conflicto de ellos, o sea, de Shinji, al principio es como... Que Shinji dice, yo no escogí esto, yo no quería. Yo no quería haciendo esto, y no sé qué, y se tarda mucho en entender por qué lo hace, ¿no? Pero nadie les dice. Sí, por lo menos, me acuerdo, y órale. Me acuerdo que hay como ese conflicto entre, es más bien como ese paralelo de, sobre todo Shinji y, y este, y Azuka, que Shinji, Azuka está súper prendida, de que va a estar ahí, se siente la más chingona, y ella es la que más, la mejor, y la que más mata, y la, o sea, está Shinji que no quiere estar ahí, que está obligado, que porque le hablaron que él, este, no me acuerdo bien como es su historia antes, pero vivía, no sé, vivía solo, vivía con sus tíos, o vivía algo así, Y su papá tiene una relación muy mala con su papá, porque nunca lo ve, y su papá es un ojete con él, este, su papá, como lo vemos, esta figura que siempre está en la misma posición, siempre sentado con las manos, con las manos cubriéndole un poco la boca, y siempre habla nada más de los ángeles, y de los evas, y de hecho, no me acuerdo literalmente como es esa escena, pero, si es una escena muy impactante, la primera es que vuelve a ver a Shinji, ¿no? Cuando llega Shinji, más bien lo vuelve a ver, o sea que, pues viene que Misato lo recoge, esa primera escena, cuando abren, está atacando un ángel, de hecho, y Misato llega en su carro, este azul, y van esquivando, y le desmadran su coche, y Misato le empieza a decir algo, es como de, que si está emocionado, o si está contento de ver a su papá, ¿no? Y Shinji está así todo deprimido, que después también vemos que Shinji es como el rey de los emos, y este, pero, por muy, por razones muy, claro, tiene, tiene motivos, tiene todos los motivos, y me acuerdo mucho que esa escena, donde de repente lo ves, están como en este puente, que tienen, cuando conoce a los Ebas, que está el Ebas y gigante, ¿no? Cuando los ves, que son estos monos de colores, así como gigantes, enormes, y este, y se va con su mochilita, y vuelta y está viendo, no acuerdo si sale o está arriba, está arriba, no viendo como una ventana, y no acuerdo si mis atalizados es como a tu papá, tal, 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 y Shinji hace como que vuelta, yendo, creo que las primeras palabras que le dices, así como de pilotea, o sea, ni siquiera es así hijo, o sea, desde ahí vemos que su relación está a la verga, ¿no? Que su relación es este, una, una mamada, pero es eso, él no escogió, él no quiere estar ahí, él es obligado, rey es este, como robot, ella no habla, no dice, no opina, ella hace lo que le dicen, que no sabemos entonces como, ¿por qué? y quién es, y Azuka, de hecho Azuka sale como hasta el capítulo 3, o algo así, ¿no? Azuka sale hasta el 8, sale muy adelante, y primero que vemos, o sea, primero es como de, me acuerdo esos capítulos del principio que van a la escuela, ¿no? Y va Rey también a la escuela, sí, y está estos otros dos chavitos, ah, es que primero está Touji, y este, si Touji es el, hay uno de lentes y el de, este de pelos parados, ¿no? Ajá, Touji y el, y el otro chavo, y el suke, ajá, que él, él, después el pilote, un Eva, el Touji, ¿sí, no? Y es el que pierde un brazo, o algo así, Sí, bueno, este, sí, le mete una putiza a Shinji, sí, porque, el suple a Shinji, no, 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 Touji lo, lo seleccionan, o sea, crean, ¿uno nuevo? Un nuevo, el Evangelion negro, que está a poca madre, sí, me acuerdo que estás, pero, ¿por qué lo crean? Porque Shinji no quería, o algo así, ¿no? No, no es como una onda de, están creando más Evangelions, pero no es como todo, más parte de, de un plan, para, para picar a Shinji? No, no, no hay un plan más macabro, detrás de eso, pero bueno, este, a Touji lo, lo hace en piloto de Eva Negro, y él también, no quiere, este, no quiere pilotear, o sea, pero te acuerdas que, en, en el primer episodio, la hermana de él, está en el hospital, porque, Ah, sí, sí, se daña, el edificio, no sé qué, sí, por el uno de las peleas, y total que, le dicen, lo convencen, porque le dicen, que van a transferir, a la hermana, al hospital de Nerf, a cambio de, la, la, la clásica, si todos se ayudan, nosotros te ayudamos, entonces ya lo, lo hace en piloto, pero la cosa es que, un ángel, se infiltra en, en ese Eva, y toma control, y se, y se, se vuelve, porque este güey era, regresando un poco esto de, de que tenían que cumplir, para ser pilotos, sí, este güey que era como el joke, de la escuela, no era así como el deportivo, y de hecho, está en una seputation, Shinji, era como el medio bully, era fuerte, entonces era bueno para pelear, y estas cosas, y después se descubre, que todos en, en el salón de Shinji, eran candidatos a pilotos, porque ese es como, uno de las grandes cosas, de Evangelion, que, como ahorita dije, así como el intro, a grosso modo, lo que es Evangelion, este, niños piloteando robots, para, este, matar monstruos, que suena como Gundam, o algo así, no era como muy básico, pero conforme, empezabas a ver los capítulos, ibas a ver, dando cuenta, que había como cosas extrañas, porque primero empieza, como muy light, de hecho, tiene hasta como, su parte de comedia, como de Shinji, ahí viviendo con Misato, y Pen Pen, y sale Shinji encuerado, porque le sale un pingüino, y te ríes, jajajaja, pero conforme van pasando los capítulos, se empiezan a comer, poner como más seria la cosa, y como más oscura, y empiezas a ver, por ejemplo, este personaje de Gendo, que primero dices, ah bueno, es el típico papá, así como estricto, y obviamente, yo me acuerdo, pues así, cuando empiezas a ver, piensas que simplemente, es este personaje, del papá asiático, el cliché del papá japonés, que pues siempre, solo es muy frío, y muy duro, porque quiere que su hijo, sea el mejor piloto, y dices, pero conforme pasa el tiempo, te das cuenta que no, que también dentro de Gendo, y dentro de esta organización, misteriosa llamada NERV, hay como cosas más extrañas, ¿cuántos ángeles son en total? en total, son 17, contando a, a Dami y a Lili, ajá, y este güey, el que dijimos es, el que, el que número es, el 17, el 17 tal cual, porque cuando vemos, como hasta que llegas, yo creo que como los primeros 10 capítulos, son bastante como, como muy normales, no sé, llega Ángel, pelean, es que, ajá, bueno, eso es un relajo, o sea, cambió la serie, mira, hay como, es que ya los fans, le han estado escarbando ahí a todo, lo que han podido, entonces, hay unos documentos, hay hasta, así el primer proyecto, que tenía Hidaquiano, que presentó, como para conseguir, como el piloto, donde están los Evangelions, este, dibujados todos raros, y ya sabes, ¿no? Ajá, no, ni el piloto, sí, como locochones, sí, una cosa así, o sea, Evangelion, empieza en el 95, y esto va a haber sido 92, o sea, que ya, era una idea, que ya tenía, su primer draft, de lo que él quería hacer, tenían 2, 3 años, planeándolo, y lo primero, es que, originalmente, iban a ser un, un ángel por capítulo, ajá, ok, tenía sentido, iba a tener la secuencia de esto, de que llegaba alguien, lo mata, o sea, como una misión, ¿no? Que así son todos los primeros capítulos, como más estructurales, los primeros como 6 capítulos, llega un ángel, hay que derrotarlo, les presenta retos, ¿no? Porque el ángel se divide en 2, entonces tienen que, ah, que es cuando bailan, cuando bailan, o este, o se va la luz, y entonces tiene que conseguir esto, una forma, una forma de secar esa electricidad, electricidad, bueno, ese era, ese no era el que se va la luz, pero, o así, ¿no? o sea, pero exacto, justo en el episodio, y los ángeles son como muy, también como muy simples, ¿no? Son como, no son complejos, llegan y destruyen, y cada uno tiene como su poder, especialmente, se parten dos, es, y el, y el punto de quiebre es el episodio 16, que es cuando llega este ángel, que es como una esfera, ah, una sombra, que no hace nada, y absorbe a Shinji, que llega y que está nomás ahí parado, y que todo el mundo dice, es que no está haciendo nada, ¿no? Ajá, y absorbe a Shinji, y entonces empieza como un rollo, eso no me acuerdo, empieza un rollo, ¿absorbe a Shinji con todo y eleva? sí, o sea, va a desaparecer, ah, ya me acordé, como que le, como que le quiere pegar y lo chupa, ¿no? No, o sea, hace como una sombra abajo de él, que macabro, o sea, hay como una sombra, y se empieza como a hundir, como arenas movedizas, y entonces empieza todo un rollo, este, psicológico, y empieza a ver cosas, y a su mamá, que ahí es ya donde más empezó a entender, como esta onda de, de Shinji, que tiene, que no nada más es un niño emo, chillón, sino que tiene pedos ahí, porque hasta entonces, pues no sabemos muy bien qué pasó con su mamá, no nada más sabemos que se murió, sí, sí, exacto, y ahí ya empezamos a ver como que Gendo también tiene sus ondas con, ¿cómo se está? Rizuko, 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 anime de robots y madras, algo ya más profundo en, en la psicología de los personajes, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? O sea, ¿qué vemos de Shinji? En esa vez, o sea, que lo absorbe y que, pues tío, como sus recuerdos, imágenes, o sea, vemos qué pasó con su mamá, empieza a ver como rollos, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo así, con precisión de, de qué, porque ya después se convierte en todo eso, y, o sea, ya después, la serie es así, ¿no? ¿Y después él sale solo? ¿O lo suelta el ángel? ¿O lo salvan? Porque también ahí, puede ser esta bendecente, donde empezamos a descubrir también, como los bordeaderos motivos, detrás de los ángeles, que los ángeles, no, esto que dijimos al principio, que, se trataba de que teníamos que defender, al mundo de los ángeles, porque los ángeles sean malos, y nos vienen a atacar, de repente das cuenta que hay algo, detrás, que Icari sí sabe, pero no lo está diciendo, y que los ángeles, sí, sí vienen a atacar, pero por alguna otra razón, no me acuerdo si hay, parece que ya descubrimos, que la razón por la que están atacando, es porque tienen, escondido abajo, a, ¿qué es Eva o Adam? Ah, ajá, no, este, no, Lilith, ¿verdad? Lilith, este, mira, eso, sí se, es que se va a descubrir, la historia de toda esta, la trama, te la van dando como a cuenta gotas, o sea, la primera vez que mencionan, eso, es cuando, llega Zuka, que están en los barcos, en el marta, cuando nos atacan, ¿no? Y entonces Misato dice, ¿por qué chicas nos están atacando, no? Y entonces, este, Kaji, trae en un maletín, el, el embrión de Adán, nos atacaron por esto, ¿verdad? Que este güey era como, este espía, como un espía, sí, que aparte es un espía que trabaja para todos, para todo el mundo, es como un triple espía, eh, trae ahí a Adán, entonces ya ahí te dicen, ah, los están atacando, que tienen esta cosa, ¿no? Y ya claro, después entiendes que tienen a Lilith abajo y a Adán. No acuerdas, es cuando se los revelan tal cual, así de, que así, que tenían a, que es cuando descubrimos que los Sebas, los hicieron de, o sea, de esa tecnología, era porque abajo tienen crucificada al primer ángel. Son de los últimos episodios en realidad, o sea, es mucho, el 16 que me preguntabas de, Shinji, este, o sea, explota al ángel desde adentro. Pero como que lo suelta. Y revienta, revienta la esfera. Sí, no, no lo derrota. Bueno, no lo atacan, pues, o sea, como que era el plan, pues, o sea, el plan era como, Shinji solito lo destruye, ¿no? Desde adentro. Me preguntaste de, de que en qué momento descubrimos esto. Hay un punto en el que, Misato, está como, es que la relación entre Misato y Kaji, si está como, siempre está como rara, ¿no? Sí, porque sabemos que eran como novios, y de repente, y ahora está ahí, pero, y no sabemos, le tiraron a poco, así. Porque cuando conocemos a Kaji, que Kaji es este güey, como el güey cool, así, ¿no? Este, como chistosón, así buena onda, que era, sabemos que es como, era el exnovio de Misato, y Kaji trabajaba para Nerf, ¿no? Sí, y es algo así como X, ¿no? Es como un ingeniero, un algo. Sí, ahí sale cuidando azúcar, ¿no? Sí, es así como un nadie, y después vamos descubriendo poco a poco, que Kaji, al final es esto, que era como un doble, triple, cuádruple espía, que al final ya no me acuerdo para quién, o sea, ¿cuál era su motivo? O sea, pues él trabaja para, es un espía, ¿no? O sea, si esto. ¿Pero qué es que querían? ¿No? O sea, ¿robarse la tecnología? No, ¿él qué quería? Él quería descubrir qué estaba pasando. Tal cual, nada más. Yo quiero saber qué, porque Misato le dice, oye, este, ¿qué está pasando? Y me puso, yo también quisiera saber qué está pasando, ¿no? Y estoy yo metido aquí, y estoy como intentando ver, pero. Porque nos damos cuenta que, eso de, de que realmente, pues los únicos que sabían bien, bien, eran, este, Gendo, Ritsuko, y este otro güey, El Ruko, ¿cómo se llama? Bueno. ¿Fujitsuki? Ajá. Sí, Fujitsuki también sabe. Bueno, ellos tres son los únicos que sí saben, realmente, qué es lo que está pasando, y qué pasa, o sea, Misato, no, como que no sabía. No, Misato, y justo, Misato, en cierta parte de la serie, se pone como, como, como que tú te proyectas en Misato, que, porque ella empieza como a investigar, a ver qué es lo que está pasando, y entonces tú eres el que está, ¿no? Bueno, investigando, pues, y, o sea, a ver si te acuerdas de esta escena, pero, hay una escena en que Kaji está entrando a donde tienen a Dan, ajá, con una tarjeta, o sea, va a entrar, y Misato, que va como disfrazado, ¿no? Misato, la pistola, y dice, ya vi que, 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 que onda, eres un triple agente, no sé qué, que estás, eres un doble agente, y eres un espía, y no sé qué, o sea, me estás ocultando muchas cosas, y quiero que me digas qué onda, ¿no? Dice, sí, yo te he ocultado cosas, pero Gendo también, y entonces abre la puerta, y abre, y ve a Adán. Y Misato no lo había visto. Ah, y dice, no mames, tenemos a Adán aquí abajo, con razón nos están atacando, ¿no? Sí, cuando descubren el por qué realmente estaban atacando a la Tierra, y específicamente eso de, ¿por qué solo Tokio? Tres. Este, porque tenían al primer, pues, Adán, que era el primer ángel, ¿no? Sí, sí, el primer ángel que había caído, el del segundo impacto, y de ahí habían sacado la tecnología para los Ebas y todo, y entonces, se vuelve como esta, entonces, ¿quiénes son los malos, no? O sea, de esta historia donde nos habían dicho que los ángeles sean malos y los humanos simplemente se están defendiendo, solo resulta que más bien los ángeles vienen a rescatar al secuestrado que tienen los humanos, no sé, ¿no? ¿no? Es como... Sí, sí, lo que me preguntaron otra vez, que, 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 cuál era como la, las motivaciones, o, 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 sí, lo de Zil, ¿no? O sea, los monolitos estos, como que, que pretendían, o sea, si resumimos como la, la trama, a, a, a estas como motivaciones, lo que sucede es que, los humanos, en este caso, pues, fue Zil, pero, que Zil al final, si es como un tipo de, los más poderosos de las Naciones Unidas, Sí, Como los, los siete magníficos del mundo, que controlan como todo lo que pasa. la economía, todo. Y, y, tienen, bueno, eh, estos sujetos encuentran en la Antártica a Dan. Ajá. O sea, lo que, a ver, te voy a contar, digo, esto, es que es la, es la cosa que, que en la serie nunca se pone alguien a decirte, esto sucede, sí, sino que, lo tienes que ir armando por, por fragmentitos, ¿no? Entonces, bueno, se supone que encuentran a Dan en la Antártica. Pues, es que Zadán, pues, si es como un ser divino, de donde nació, digamos, la humanidad, se supone, ¿no? Pero, ¿adán estaba ahí, por qué? Ahí estaba, o sea, simplemente ahí estaba. Ahí estuvo siempre, ¿no? No había un motivo de él, por qué estuviera. No, estaba como, congelado, congelado, desactivado, ahí estaba. Sí, como cuando encuentran a Thor, en sí, igual que lo entendían. Yo no vi eso, no vi eso, y no vi eso la leyenda. pero los cómicas, igual. O sea, pero el chiste es que, o sea, no hay un motivo, así de, ah, es que dan vino, llegó, no, ahí estaba. Simplemente. Estaba ahí congelado, en la Antártica, y se lo encuentran. Y lo encuentran. Entonces, empiezan como a experimentar con él. ¿Por qué? Pues, porque es un ser divino, Entonces, quieren ver qué pedo con, 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 con este güey. Entonces, algo que mencionan, es que el experimento del, del doctor Katsuragi, te acuerdas del papá de Minsato, era combinar gen, o sea, ¿por qué? Quién sabe, pero fusionar gen, ADN, ADN humano, con Adán. O sea, se encuentran a Adán, y cuando se lo encuentran, ¿ellos saben qué es? No sé si saben qué es, pero es algo, pero es un alien, es algo extraño, es algo extraño, y entonces te dice, vamos a ver qué pasa, si combinamos ADN de, este güey, humano, con, con Adán, y, y eso causa el segundo impacto. Ah, es el pecado. Se, se hace como una explosión, que es cuando se abren así, las alas, y la luz, y todo esto, ¿no? Que tengo, es que mi dato está así, es cuando está así, y se supone que Kaworu, nació de ese experimento, pues es como un ángel, que nace, por eso es como humano, como esa fusión, se pone que tiene, el alma de Adán, pero en un cuerpo humano, y se supone que Rey, es algo así también, pero es con Lili, con la mamá de Shinji, ¿no? Ajá, tiene, tiene como el cuerpo, de la mamá de Shinji, pero el alma de Lili, sí, porque el alma de, de la mamá de, de Shinji, está en el Evangelion. Eso cuando descubrimos, que los Ebas tienen, el alma de, también, igual, muy al final, este, está hablando, hay un, no sé si es el episodio, 21 o 22, ya va a acabar, y está bien padre ese episodio, porque es los recuerdos, de, el origen de Nerf se llama, ah, ok, cuando Gendo, está en la escuela, y conoce a, a Yui, y Fuyutsu, que es su maestro, sí, me acuerdo, como esos recuerdos, son como sus flashbacks, ¿no? Y ahí, en una de esas cuentan, que, que la mamá de Shinji, que era como la que estaba, liderando ese proyecto, de Ebas, este, tiene como un error, en el, en el, este, en el experimento, y se la chupa, el Evangelion, ¿no? Se queda ahí. De, de ahí se origina esta cosa, de, de las almas en los, en los Ebas, entonces, por un accidente. Sí, que, que, que en realidad, ya después te enteras, que Yui lo hizo a propósito, ¿no? Ella lo, ella lo, o sea, ella se hizo como fusionar, por cierto modo. Sí, ella sabía que pedo. ¿Y el de Rey, de quién tiene el alma? Nadie sabe, y, y nadie sube. Ajá, y son esas cosas, que, que vuelven locos, así, porque, no sé si te acuerdas, hay un episodio, donde el Eva, en varias pruebas del Eva de Rey, ataca, como el vidrio, ¿no? Donde está Ritsuko, y Gendo, entonces, como, ¿quién está ahí adentro? O sea, ¿qué piensas, que podría ser también la mamá, no? Puedes pensar un chingo de cosas. esta vieja, este, Yui se llama. La mamá, o sea, puede ser la mamá de. Porque los odia, porque lo que sea. porque no tiene sentido. Porque esta parte, donde también empezamos a descubrir, que Rey, la niña calmada, que no hable todo, realmente es algo más, o sea, no es una humana normal, es un, fue la creación del experimento, de Gendo, que clonó a la mamá, que se le había muerto, y este, y la fusionó con, con Lilith. Con Lilith. Con Lilith. Y el de azúcar, porque tiene, tiene su papado. No, a la mamá de azúcar, también está en el Eva, no necesita cosas que, que se cuelga la mamá, se suicida. Ah, sí, es cierto, no manches, este trauma. Sí, es cierto. Y eso es porque, que es lo que tiene reprimido, cuando se vuelve loca. Sí, y la, la cosa es que, ahí lo que explican, es que cuando se fusiona la mamá de, de Shinji con el Eva, lo absorbe así completamente, o sea, desaparece el cuerpo, porque le pregunta, van a una, un día van a la tumba de, a dejarle flores, y dice, oye, aquí está el cuerpo de mi, dice, bueno, pensé, oye, tienes fotografías de mi mamá, o algo, y Gendo le dice, no, no hay nada de tu madre, o sea, es más, la tumba está vacía, no, no quedó nada, pero no le dice, no le dice así, ajá, porque ve explotado, pues sí, la absorbió el Eva, ¿no? Y en el caso de azúcar, no, como que el, el alma de la mamá, la absorbió el Eva, pero el cuerpo no, entonces el cuerpo queda así, como, pues que es como, es como, es como, es como, pero ahí, lo absorbe, o es algo que ya ellos hacen, o sea, el nerf lo hace, ellos lo hacen, sí, lo hacen a propósito, este, ahora, creo que eso es como lo importante, que no se entienden tampoco muy bien al principio, pero, ¿por qué está pasando todo esto? O sea, ¿qué son las motivaciones? Sí, ¿por qué te empieza a pasar todo esto? ¿Cuál es el chiste de todo esto? Tío, la cosa es que sí le encuentra a Dan, y empiezan a experimentar y todo, pero lo que encuentran es que, con esta figura divina, hay alguna forma en la que ellos pueden ser como eternos. Ah, la interminable búsqueda de la inmortalidad. De la inmortalidad, eso es lo que están buscando. Una pregunta de esto es, ¿en algún momento, o sea, se define realmente que son figuras divinas, o es algo que le atribuyen ellos? O sea, o simplemente son, o sea, es algo extraterrestre, tal cual, no, no, o sea, no es, nunca en un momento se dice como si, si se hicieran figuras divinas, y, o simplemente podrían haber sido aliens, con, pues, una tecnología mucho más grande. Ok, este, es que es eso, que, 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 que cuando a ti te dicen a Dan, tú dices a Dan, o sea, la Biblia, dan Dios, creo a Dan, y ese, en fin, ¿no? Pero tío, como estos cabrones interpretaron eso como ellos quisieron, no, está muy, o sea, si tú quieres ver a la Biblia ahí, está muy, muy, muy complicado. Si hay un momento, en el que, o sea, cuando, y eso también era tu pregunta, de cuando sabes que, que lo que tienen abajo de Nerf, no es Adán, sino es Lilith, es cuando Kaworu baja, y se va a unir a, a, a Dan, y de repente lo veis, tú no eres Adán, tú no eres Lilith, y Adán, donde estaba, entonces, en el maletín, o sea, también lo tienen, pero no tienen aparte, si era el chiquito, el, ajá, como el embrión, que también, eso, bueno, ya así como clavándose, o sea, pues Adán no tenía, porque sea un embrión, los embriónes, o sea, eso es Darwin, los embriónes, es una prueba de, de la evolución, sí, exacto, si no tendría por qué ser este, un, aunque podrías ahí ya como clavarte, y decir, que es un error de, que se asimilan al, pues como a la, como a la fisiología humana, ¿no? como de, ajá, no, pero es que, tío, los embriones, o sea, el que existan embriones, las formas embriones, son una prueba de la evolución, claro, y ya, o sea, pero digo, eso contradice a la, sí, por la región, pues simplemente, Adrián, es una creación, creación divina, del barro, ajá, y la cosa con los embriones, es que el embrión del pollo, el embrión del perro, y el embrión del ser humano, casi lo mismo, sí, o sea, el embrión es una prueba de la evolución, sí, bueno, de verdad, la evolución no importa, pero eso se hace como una cosa, ya clavándose mucho, pero ya perdí, y lo conmete en los embriones, pero descubren, no, ya me acuerdo, entonces, en algún momento que Aguro dice, es que Lilith es, o sea, todos los hombres vienen de Lilith, o sea, sí sacan como cositas de, esa historia, esa historia, bueno, que Lilith, no está reconocido por la Biblia, también no se puede agarrar a Lilith, Lilith es esta, esta historia muy bonita, que, como en la mitología, que nos dicen que, que Lilith fue la primera esposa de Adolfo, ¿no? cuando, cuando Dios crea a Adán, y nos enseñaron en el catecismo, otra vez, que este, que un día a Dios le dice a Adán, hijo, les doy vida aburrido, hacías un compañero, ¿no? de mi costilla, bla, bla, pero, entonces, a Lilith, bueno, la historia que hacemos es que a Eva, se le quita una costilla, y entonces, es el nacimiento del machismo, y de lo sumiso, de la que el hombre, la mujer viene desde el lado, pero, después se ven estos textos apócrifos, de no sé dónde, que nos dijeron que, antes de Eva, existió, una primera esposa, que también se hizo de barro, que era, ajá, el igual de Adán, era igual a Adán, no era su sumisa, su costilla, su parte, eso, eso está, es que eso sí está en el génesis, es que, bueno, es que el génesis está, o sea, yo por eso lo quería leer un poquito, porque, el génesis, pues, está lleno de contradicciones, y de cosas sin sentido también, pero pues, es el génesis, no puedes, o sea, no puedes cuestionarlo, sí, no puedes cuestionarle el génesis, o sea, por ejemplo, sí, hay una cosa que, que dice, Dios creó el, no sé, el día y la noche, ¿no? pero en el día 4, ¿verdad? ¿cómo hubo día 4 si ya había, si no? Exacto. Entonces también hay una parte que dice, creó al hombre y a la mujer, de barro, este, sí, ajá, voy a leerlo también, los crea, ¿no? Y luego ya, y después, y después crean a Eva, o sea, si hay como, y no te dice ya que pasó ahí, como, no, y así está lo de la mitología hebrea, que, pero está, esta idea, como entonces, que se revela, Lili de esta figura muy importante, porque, mientras Eva siempre fue sumisa, Lili, se vuelve, es una igualada, ni se les pone el pedo, ¿no? Y que por eso está como, tachada, como mala, es como, no, yo me acuerdo de hecho, cuando yo me metí mucho en eso, que eran, Lili es como el origen de los sucubus, Lili es como el origen de los sucubus, porque Lili es como el primer demonio, una mamá de ese, se va a comer con los gigantes, sí, coge con todo mundo, y da origen a todas las deformidades, pero luego, la castiga a Dios, y le mata a todo, a todos sus hijos, a todos sus hijos, y entonces, ella, es que esa es la tradición, la tradición judía, es que no, no estoy muy bien, también, es, son leyendas de Medio Oriente, ¿no? pero, que, que entonces, es que algo hacen los judíos, con los niños recién nacidos, les ponen una seña, les, les hacen la circuncisión, no, es otra cosa, la circuncisión, tiene otro, otro, otra, les hacen como un cuento, algo les ponen, como algo les ponen, y es para, para que Lili no se los lleve, porque Lili, en venganza de que Dios le mató a los, se va a llevar, se lleva a los niños, seguramente Lili está llorando también, exacto, es la misma figura de Medio Oriente, esa figura de la mujer mala, de la, de la mujer, pero la mujer es mala, porque simplemente no se, no fue sumisa, a la voluntad de Dios, y entonces aquí, descubrimos, hay una, que hay lo interesante, eso lo que he dicho hace rato es, o sea, los nombres se los ponen ellos, obviamente, no es como que, estos weis llegaron y así de, yo soy Adán, yo soy Lili, yo soy el ángel, o sea, ellos deciden llamarles, pero si son aparte, o sea, claro, pero exacto, pero como, eso nunca lo explican, pero nunca saben que son, pero tenemos esas figuras, está fuera de eso, tenemos, y Eva, el Evangelion lo crean a partir de, se supone que, que los Evas los crean a partir de Adán, o sea, desde que están experimentando, empiezan a crear los Evas, a figura de Adán, con la información que tiene, de esas funciones, como de, para tener, humano con, ángel, pero se supone que el Eva 01, eso si nunca lo encontré, creo que eso está en el manga, porque en la animación, no está en ningún lado, que el Eva 01, es de Lilith, y los otros Evas, el de Azuka, y el de Rey, son de Adán, entonces como que el Eva 01, es especial, porque es de Lilith, porque Lilith fue la que, la que se chupó a la mamá, no, pues como el especial, sí, es como diferente, es como el Eva, elegido, y entonces, ya Lilith, la tiene ahí abajo, cruz, que aparece, como la mitad, es como el torso, con los brazos, y la cabeza, porque se supone que la, usaron las piernas, para hacer el Eva, y entonces, la tiene ahí, para estar experimentando, ahora dentro de Eva, y Lilith, de donde salió, igual, eso, fíjate que eso, tiene mucho sentido, este, como encontraron a Adán, en la Antártica, encontraron a Lilith, en Japón, por eso están en Japón, entonces, lo que está, bien interesante, es que este Geofront, que te acuerdas, que está como adentro, de una cavidad, en la tierra, si es que pedo, como hicieron eso, o sea, como metieron, se supone que, eso, está ahí, porque está ahí Lilith, o sea, como que cuando llegó Lilith, a la tierra, como que hizo su, se creó como ese cráter, y esa cavidad, es como una cavidad natural, o sea, no le hicieron los humanos, ya se encontraron, como una especie de, como, como se dice, como el burro, de los animales, como la, yo creo que es como, si más bien, que fue como un cráter de impacto, ok, y se quedó enterrado, ajá, y de hecho, se supone que Adán, en la Antártida, igual lo encontraron, una cosa igual, por ahí, eso si lo mencionan, en la serie, que dicen, oye, Adán lo encontramos, en una cavidad, igual que a Lilith, ok, y este, pero entonces, su finalidad, hasta ahorita, lo que vemos, construyen a Nerf, construyen, sí, construyen Nerf, y Tokio 3, que está abajo, que está todo abajo, para proteger, de todos los impactos, sí, y entonces, hasta ahorita, lo que, descubrimos, que entonces, la motivación de Nerf, y de, ¿cómo se llaman los? Sil, Sil, o sea, es, usar la tecnología de los ángeles, para la inmortalidad del humano, sí, ese es básicamente, el cliché, ese es como el, el fin de ellos, ajá, eh, de hecho, este, ajá, mira, y tiene mucho sentido, si te acuerdas, son 12 monolitos, y lo que ellos quieren es usar, porque en algún momento, si lo dicen, queremos usar el Eva, como arca de Noé, o bueno, le dicen como arca, sí, como arca de Noé, no, porque va a venir la destrucción, y esta cosa nos va a hacer que, que, para conservar como, ajá, entonces, ellos son 12, tienen los 9 Eva series, y los 3 Evas normales, son 12, porque al final también, que esos son para ellos, sí, sí, son para ellos, nada más, son sus arcas, porque, ajá, al final se destruye, el Eva 00, se autodestruye, por proteger a Shinji, y, y, y el Eva 2 también, el de azúcar, ajá, también lo hacen mierda, y entonces, en algún momento dicen, bueno, ya tenemos menos unidades, pero no importa, o sea, dice, estamos escasos en unidades, pero entonces, nos vamos a aventar el tercer impacto, ¿no? Ok, eso es lo de, aventar, ellos lo van a causar, sí, ellos lo quieren provocar, es que también, eso es una contradicción, yo creo, del, mira, la cosa del show, que yo leí, este, de Hideaki Anno, es que él dice, nosotros empezamos a, que eso es raro, porque en anime, no haces eso, o sea, en anime, cuando tú haces un anime, tienes planeado perfectamente todo, porque, no puedes improvisar, si van a hacer 25 capítulos, y empiezan esto, y acaban esto, no puedes improvisar, tienes el presupuesto, tienes todo planeado, pero él dice que, que lo fueron escribiendo como, como fue saliendo, ¿no? O sea, no tenían realmente un plan, una, un plan maestro, sino que, pues a ver cómo va saliendo, y si lo fueron desarrollando. Porque aquí fue el curioso caso donde, primero fue el anime, no había, no había nada, o sea, no es como, sí, la creación fue, fue una cosa rara, digo, no sé si nos vamos a, como desviar mucho, pero, pero alguien de, de, de una compañía que se llama King Records, se no un día con, con Hideaki Anno, Hideaki Anno ya tenía este estudio, este, de Gainax, y le dijo, tenemos media hora en la tele, llénalo con lo que tú quieras, así fue, y está este presupuesto, que seguramente era, bajo, y ellos se pusieron a chambear, y, en un ratito, salió Evangelion, y, que eso explica un poco, como de repente, el cambio tan drástico, que hay en la serie, y el final, y el final, que bueno, como ya habías contado, que se nota, como que se le sacó el presupuesto, se empieza no, pues ya acabalo ya, si, salen así puras, imágenes estáticas, porque, eso si, yo estoy viendo, se salió un episodio cada semana, no, si, o sea, y ya estaba cabrón, o sea, se traía la producción encima, y eso, y eso está cabrón, que se pusieron a improvisar, con animación, en el momento, así de, y yo, y yo creo que tal vez eso también, hizo que fuera tan genial, si, porque hubo una, la presión, la presión y la locura, así como del, que bueno, eso también, pues no se desviaron tanto, porque final de cuentas, pues Hidekiya no es el creador de Evangelion, y este, y que aparte, pues se volvió, esto una figura, odiada y querida, dentro del mundo anime Japón, todo eso, porque, por un lado, pues fue un genio, que creo esto, pero por otro lado, también hay gente que lo odia, porque, pues, por como es, ¿no? porque su forma de, que dicen que hizo una mamada, que no lo acabó bien, bla, 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 y tú fuiste el que después, puse a investigar mucho esto sobre Hidekiya no, y que descubrimos que, porque también Eva es un poco así, porque Hidekiya no, era Shinji, o sea, Hidekiya no, si él refleja su personalidad, en todo, o sea, en rey, en todos, en cada uno, en azúcar también, tú me acordabas de eso de que él vio mucho tiempo como encerrado, o algo así, este, porque, o tuvo un peo con su esposa, o, o, no, o sea, el güey tenía como miles de pedos, o sea, y tenía como depresiones, y tenía, o sea, y de hecho, lo curioso de Hidekiya no es que, pues realmente su único trabajo grande es Eva, ¿no? Después ya, tú me empezaste a decir, estas cosas de animaciones, que sucede con Miyazaki, y otras, pero o sea, o sea, lo único que, que hizo, es así, o sea, es Evangelion. Evangelion es lo más importante, y, pues, ahora hizo Godzilla, que le dieron todos los premios, y los, ganó todo, y bueno, los nuevos, los nuevos Evangelion, bueno, pero eso sigue siendo Evangelion. hizo su, exacto, pero hizo su, o sea, fue como su, pero, quedó como cierto, junto como satanizado, también un poco después de Evangelion. Más o menos, no, mira, no, es, es raro, muchas, o sea, muchas de esas cosas, quien sabe que tan reales sean, ¿no? O sea, él es raro, o sea, sí es rarillo. Pues como la mayoría de estos güeyes, o sea, los directores así de, son raros. Y son como genios así, él sí entra como en esta categoría del genio torturado, y se ve que el güey como que tiene como muchas ideas, que a lo mejor, como que no pudo aterrizar bien, pero como dices, creo que esa es gran parte de la genialidad de Evangelion, y lo que, y bueno, la película es muy buena, o sea, la película que hicieron después, como para, bueno, hay que, hay que dar una explicación de esto, es una maravilla, o sea, es una, en cuanto a animación, en cuanto a historia, y si, dentro de toda esta mamada que seguimos sin entender muy bien, o sea, si te da ya, como en algo mucho más claro, al final que tuvo la serie, que tenemos después de, son los últimos capítulos, que está más Shinji sentado, en un gimnasio, y, y se va como imaginando, por la parte de Esquiel es muy claro, se va imaginando como a todos los personajes, ya hasta muertos, hablándole, recordándole, y al final le aplauden, congratulations, no sé si te acuerdas, es que yo la acabo de ver, que, que hay una escena donde, despierta, lo despierta Zuka, y dice, mamá, no sale escuela, ajá, sí, es como la vida normal, y mi santo es, y rey va corriendo con el pan en la boca, y mi santo es la maestra, y este, sí, sí, es como un, un mal viaje de él, sí, no, que en realidad, y por eso le aplauden, porque lo que él entiende, que bueno, el final no es tan complicado, es medio raro, pero, pues, lo que él quería realmente va más, no, lo que él se da cuenta, es que la realidad puede ser diferente, es eso, entonces, ok, puede ser otra realidad, entonces, cuando todos le aplauden, es como, bravo, te diste cuenta, que puede ser diferente el mundo, y la cosa con la película, es que es exactamente lo mismo, pero más loco, o sea, de hecho, la película, ¿dónde empieza? la película empieza cuando Cabor, ok, sí, porque dentro de la célula, que vimos, vimos esto como, en el capítulo 16, se desmadra todo, este, es el sonido de Shinji, Shinji, se vuelve loco, empezamos a descubrir más, como las verdades intenciones de Ikari, este, Misato descubre, que les están escondiendo más cosas, este, vemos el background de, de Azuka, de Azuka, este, que también tiene, como suspen, ahí es cuando, la famosísima escena del, no, eso ya es al final, ¿verdad? la del hospital, es la película, es la película, sí, no, y está esta otra de Ritsuko, la mamá de Ritsuko, las Magis, las computadoras, nos descubrimos, la relación de Ritsuko, con Ikari, ya se empezó a ser más compleja, realmente dices, que peor que está pasando, este, se empieza un poco a la mierda, Kauru, en que, como en que episodio sale Kauru, en el 24, ya sea así el último, o sea, está ahí del 16, ahí va Los Ángeles, y después de ahí, cuando Shinji se va, el medio loco, que es un divo que quiere, deja de pilotear, ¿no? Eso es, es bueno, a ver, cuando entra este güey, el otro, el Toji, el Toji, sí, hay varias partes, donde deja de pilotear, uno en el capítulo 3, que es cuando, bueno, es el 4, cuando se los madrean, los compañeritos, y que huyen, y el dilema de deregizo, y que va en el tren, y que se va al campo, y ya lo llevan los agentes, y luego regresan, sí, esa es la primera vez, segunda, cuando mata a Toji, bueno, no lo mata, pero es que no sé por qué, tengo la idea de, pues lo jode, o sea, según yo, le huele un brazo, y lo deja así, inválido, pero no lo mata, es que yo siempre creí que lo mataba, pero ya después vi, dije, ay no, está vivo, no lo mata, no lo mata, pero después, lo volvemos a ver, o sabemos algo del después, ahí, de Toji, no, no, ya tú y yo no soy, pero ahí, igual, Shinji, a ver, por si pone, beser, como se suele ser su Eva, bueno, ahí le mete como el plugin, y mata, ajá, y entonces ahí dice, ya no quiero volver a, a pilotear, si se va, pero, a ver, algo que, que yo encontré, ahora que vi la, la serie de nuevo, que, que es lo que, que ya entendí un poquito más, o bueno, entendí muchas más cosas, pero, este, una, es que, la, la serie en realidad, o sea, a ver, ya me hice bolas, bueno, no me he hecho bolas, pero estoy intentando, como ponerlo, en orden, la, la serie en realidad, se trata, del crecimiento de Shinji, no, o sea, ese, porque ya, todos los, los ángeles, Dios, Adán, o sea, son como, como cosas, que ajidea que a uno le sonaron exóticas, y metió ahí, y para que se viera locochón, pero en realidad, se trata, del crecimiento de este personaje, este personaje que vemos, débil, cobarde, este, y si lo vas viendo, cada ángel, es como una prueba, que él, tiene que ir venciendo, para ir creciendo, o sea, el primer ángel, este, lo que él hace, es, que deje de huir las cosas, o sea, también, bueno, más que los ángeles, tiene que ver con la relación, que va estableciendo con los personajes, como es este, famoso, el de, que tenga que aprender a trabajar en equipo, cuando el ángel se parte en dos, y que tenga que perder, es con rey, o con azúcar, con azúcar, que después de que con azúcar, cuando llegue el aconse, se llevan de la chingada, y se pelean, entonces ahí tiene que aprender a, dejar de lado, lo personal, y trabajar con alguien, con rey, aprende como a cuidar, a preocuparse por alguien, no, porque también ve las putizas, que le mete el ángel, y se empieza a cuidar, Misato, lo que le enseña, es como a no huir de las cosas, o sea, a no escapar, este, y ahí, por ejemplo, Touji, por eso después de esa frase, Touji, porque Touji, lo que, lo que le enseña, que eso ya es cuando, en ese punto, ya la, Shinji, ya es como muy maduro, Gendo, lo que le dice es, eso es un ángel, destruyelo, y Shinji, es como robotcito, Shinji le dice, yo no lo voy a destruir, porque ahí hay alguien, ni siquiera sabe quién es, dice, ahí hay alguien adentro de ese Eva, y es otro humano, y es un piloto como yo, y yo no lo voy a destruir, entonces se revela con el papá, sí que nunca lo había hecho, le tenía pavor a Gendo, le tenía pavor, y no, sí, no toma como esas decisiones, este, total, que Gendo mete, como el plugin este, de piloto automático, y desmadran, sé que él no puede, y él es todo traumático, porque él está adentro, y vive, la experiencia, mientras él no puede hacer nada, y después de eso, le dice a Gendo, yo no vuelvo a pilotar tu chingadera, y se va, entonces eso es como una parte, muy importante en la serie, por eso, porque entonces, ya el personaje crece, y se revela, y se revela, y ahí lo que pasa, es que, lo que te decía, nunca tiene como un motivo, de por qué pilotar el Eva, siempre es como, pues porque me dicen, o me ordenan, pero empieza, como dices, algo muy importante, y creo que es algo muy clave, que un gran motivo, de repente se vuelve, por cuidar al rey, y a los demás, y justo eso, él huye, bueno, es que ahí ya no huye, él decide irse, que es muy diferente, ¿dónde se va? van a ir por ahí caminando, y se encuentra Kaji, que está regándolo, las sandías, ¿de acuerdo? Sí, sus sandías, la traducción en inglés, que yo creo que eso es genial, ¿lo he visto doblado? Lo he visto, en todos los ángeles, el doblaje español, me gusta mucho, porque fue la primera que, es que en inglés, están, o sea, están ellos ahí, platicando, están regando, las sandías, y este, y atrás de fondo, está viendo, cómo se están puteando, a rey y azúcar, pero le están metiendo, una mega madriza, los ángeles, el Eva este, que tiene como unos brazos, que son como listones, agarra y le corta los brazos, a Azúcar, y Shinji no me está viendo, como por acá, bueno, y la cosa, la línea que dice, le dice, a Kaji, ¿tú qué haces aquí? Pues me corrieron, se descubrieron, que era un espía, y me corrieron, y pues, qué mejor lugar que estar aquí, y en inglés, yo me imagino, que le dice, en japonés lo mismo, en español, pero dice, I rather be on Misato's Melons, en español, si dice, me preferiría estar, en los brazos de Misato, pero no hacen ese juego, de palabras de melons, y ahí es cuando dice, ¿qué haces aquí? y Shinji dice, si no mames, están puteando a mis amigas, o sea, yo debería estar, como que se da cuenta, y el regreso, se da cuenta, que ya su motivo, no es hacerle caso a Ikari, sino, ya tiene un motivo, a él le vale madre, si Kari, y él quiere cuidar a su callar, eso es un punto, que es como eso, de ahí, esa revolución, que también, uno de los, que lo toman como, salen varias escenas, que se volvieron como, muy icónicas, porque también era un anime, cuando lo vimos todo, tiene varios temas, como sexuales, de Shinji, de su despertar, como sexual, porque era un chavito, de 14 años, es que de eso se trata, es lo que te digo, de eso se trata, realmente, pues el primero, pues es que ya con Misato, llega a vivir con una vieja, que mi vida está súper chida, y este, siempre anda como en calzones, cuando está ahí con él, este, se trata de eso, cuando llega, este, azúcar, que la, sí, que se duerme con ella, que se duerme con ella, y tiene esta cosa, la que me acuerdo, muy cabrón, que me quedó muy grabada, más que la masturbación, cuando ve coger a Kaji y a Misato, que los espía, o sea, los espía cogiendo, y ahí como que le dan celos, que se moja con Kaji, de hecho, ¿no? Tiene sus pedos, tiene sus pedos, como se, pero es como, y en la famosa, esta escena de la película, que es cuando, este, que Azuka está como en coma, después de que le metieron la putiza de su vida, y Shinji la va a ver, y la está viendo, y eso es una escena muy chida, digo, y el güey, o sea, lo ves, o sea, ahí así empieza la película, exacto, lo ves, eso es lo primero que ves, y ves Azuka, porque la parte de la toma está bastante chida, o sea, no es así, nada, no es ni Gentai, ni nada, simplemente está ella acostada, y ves como la toma de Shinji haciendo caras, y de repente además ves como la, la toma de la mano, la eyaculada, ¿no? así de, y dices así, güey, y o sea, si eso es lo primero que ves, está cabrón, sin conocer nada, y dices, oye, esta está, estoy viendo una, una vieja que está en un hospital, y este güey se está, se le está jalando, o sea, con el cuerpo de ella, sin saber todo lo que había pasado, sin saber todo lo que, claro, claro, y es, y es una gran parte de lo complejo que es Shinji como un personaje, o sea, lo complejo, lo, y los motivos que va descubriendo, eso que dices, creo que es un gran punto que, que nunca se toca, porque, bueno, no creo que no se toque, o que seguramente se ha tocado, pero, más bien como el, siempre intentamos como, como ahorita ser, nos vamos a la Biblia, nos vamos a la nada, nos vamos a cosas, porque eso, Evangelion es, es lo que llama más la atención, exacto, y se vuelve un caos, porque justo eso de, trata de esperar, de qué carajo se trata Evangelion, sin, y de repente nos olvidamos de Shinji, y Shinji es un personaje, realmente es como medio de hado, dentro del mundo, porque es un chillón, porque es un emo, porque es un cobarde, porque se masturbó con Azuga, cuando estaba, muerto, en coma, porque, pero cuando, si tú te olvidas, de todo el desmadre, que está pasando, y nomás te enfocas en Shinji, de un niño, que pues, vive solo, porque su mamá, se murió, sabe que se murió, su mamá, porque su papá, trabaja y no le hace caso, y luego lo manda a llamar, pero solo lo manda a llamar, porque quiere que ahora, de ser un niño normal, quiere que sea un piloto, de uno de estos monstruos, y su misión es, pelear, y proteger al mundo, y luego tiene que cuidar gente, y luego descubre que le, pues le empiezan a llamar la atención, a las mujeres, y luego este, mata a alguien, bueno, deja mal, el estruyo sin querer, y falla, entonces, como todas estas evoluciones, que él empieza a tener, y es interesante, ahorita que dices, como si, si hay un gran cambio, de ese primer Shinji, que fuimos cobarde, llorón, que se esconde, a, eso no me acordaba, como esa parte, donde manda a la verga, a Ikari, y este, y regresa, por su decisión, regresa porque quiere, porque se vuelven sus amigas, se vuelven sus amigas, se vuelven sus amigas, se vuelven a lo que él quería, que él no tenía, y entonces de repente, quiere a Misato, quiere a Rei, quiere a Suka, quiere a Akaji, quiere este, o sea, este güey, este, ¿cómo se llama él? Ah, Toji, todos ellos son sus primeros amigos, son sus amigos de la escuela, o sea, y él se empieza a crear, como todo esto, que ahí también, la pregunta es, con el final, bueno, antes de eso, como el final de la, de la serie, antes, o sea, pasa esto, este, vemos este, lo que vimos ahorita, esta escena, donde la serie acaba, como, pues como por falta de presupuesto, como un final medio abrupto, después se usa la película, que también queda el final medio abierto, pero, ¿qué tanto, todo esto fue un plan, hecho, para Shinji, si esto era como algún plan, si Shinji era alguna especie de elegido, era el Noe, o era el Lot, o era el, y alguien, ¿por qué, porque al final, que eso es muy simbólico también, esa famosa escena del, del final, final de la película, que son Shinji, y Asuka, este, no, y fíjate que en la película, si queda claro eso, no, te digo, Shinji no, no, no estaba elegido para eso, o sea, Shinji no era como un monigote, y era una herramienta ahí, extra, ajá, que funcionaba mientras, ¿no? como para pilotear los EBAs, y, o sea, creo que, a ver, tío, los planes, el plan macabro era, de estos, hacer esto, ¿no? Era, ellos salvar, ellos salvarse, y ya, y no mencioné, pero, ni siquiera salvar la vida eterna de realidad, era ellos, ellos, nada más, ellos 12, ellos 12, y luego, el de Gendo, era arrebatarles eso, y utilizar el EBA 1, para vivir eternamente con Yui, con su esposo, ¿quería revivir a Yui por medio de Rey? No, 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 ah, quería fusionarse, él fusionarse, o sea, él quería hacer lo mismo que ellos, pero él solito, con Yui, con Yui, y valiéndole madre a su hijo, todo, él, entrar en el EBA, fusionarse con Yui, y vivir eternamente, ok, eso era su plan, Shinji, yo creo que los pilotos en ese momento, eran como necesarios, para esto, eran el medio para, para erradicar, a su hijo, como Ritsuko, ella quería estar con Nekari, ¿no? estaba enamorada, y este otro wey, ¿quién? ¿cómo se llama? ¿Fuyitsuki? Fuyitsuki no tiene así como gran cosa, era nada más el que le hace diálogo, no, y este, la cosa es que, espera, ¿en qué estamos? o sea, los planes, ese era el plan de, de estos wey, el Handicard y este, los pilotos solo eran las herramientas, que yo, yo creo que estaban desarrollando, los plugins, los, si, las capsulitas, las capsulitas, para que el EBA sintiera que tenía un piloto, y estos cabrones meterse, ah, ok, ¿no? y utilizarlos, porque ya todos los EVA series, tenían estos plugins, de Kaworu, y, bueno, los estos que están, nosotros EVA, los vemos, o sea, aparte de los que van sacando, sí, los EVA series son los blancos, estos, ah, los de azúcar, esos son los que están, esos tan ángeles, no, son los EVA series, o sea, son los otros nueve que hicieron, bueno, eh, espera, y entonces, estos son los planes de estos weyes, pero, justo cuando ya está pasando el, el, el desmadre, que ya, sí, le está intentando, recuperar, Nerv y todo, Gendo, quiere iniciar entonces, el, el tercer impacto, para que ya se vaya toda la verga, sí, y entonces, llama a Rey, y él ya trae a Dan en la mano, y se va a fusionar con Rey, para fusionarse con Lily, y hacer todo este desmadre, hacer su, o sea, ya dice a la chingada todo, voy a hacer que se jabe el mundo, yo hacer mi, o sea, ya era el momento, y Rey no lo deja, y eso también es otro punto, que los personajes, o sea, Zuka también crece como personaje, sí, y Rey también crece, y Rey, este es su punto, que dice, yo no soy tu muñeca, porque era como títere, ¿no? y en este momento dice, yo no soy tu muñeca, y lo manda al diablo, de hecho, este, lo deja ahí, le arranca la mano, y lo deja ahí botado, y ella se mete a Lily, y empieza el, y es cuando empieza el, y el tercer impacto, es cuando Rey se fusiona con, con Lily, con Lily, y escogen a Shinji, o sea, Rey escoge a Shinji, o sea, o sea, es por Rey, la que lo, sí, de hecho le dice, porque lo quiere, le dice a Ikari, vete al diablo, Shinji me está hablando, entonces, no es que hubiera un, un plan para Shinji, es por Rey, más bien la que lo hizo, más bien las cosas fueron desarrollándose, y Shinji fue el que tocó, pero no, no, no estaba, si no, no era predestinado, o sea, no era él elegido desde un principio, más bien fue esa parte, y ya, y bueno, lo del final, a ver, como explica un poquito más, es que, pues sí, se crea este tercer impacto, que, que lo que sucede es que todas las almas, se hacen como caldo, y se empiezan a funcionar, y todo así, en el episodio de tele, lo que le están diciendo a Shinji, es que, él ya está como, bueno, está pasando todo esto, y él está como en su mundo, y no hay nadie más, no, o sea, como que él quiere estar solo, y, y que es también en la película eso, todos se deshacen, y queda el Shinji solo, con sus recuerdos, y lo que sea, y entonces le dice, esto, esto es lo que quieres, ¿no? mundo, está esta escena que agorca azúcar, o sea, como que la rechaza, esto es la última desmadre, pero, pero el chiste es que, que Shinji, está como rechazando a todo mundo, y quiere estar como solo, y está como imputado, entonces le dice, bueno, pues si quieres estar solo, y que se joda el mundo, pues vas a estar solo, y se va a joder el mundo, y después dice, no, ¿sabes qué? Siempre sí, quiero, me siento muy solo, prefiero sufrir, pero que estén los demás, ¿no? Como Alan. Y entonces, regresa, sí, también eso le pasó a ver, sí, sí, este, entonces regresan, regresan todos los demás, que es cuando pasa lo de la escuela, ajá, exacto, pasa la escuela, y en la película, pues regresa con azúcar, con azúcar nada más, y ahí hay como una escena, que, que sale en la película, que es el Eva 1 flotando en el espacio, y ahí dice Yu, y es como, pues yo estoy aquí, se siente un poco solo, pero pues voy a, ella habla, ¿a poco? Sí. ¿Yui habla con Shinji? Sí, sí, habla varias veces, habla varias veces. O sea, Shinji, descubre Shinji que su mamá, sí, desde hace mucho, ya la había hablado, este, y dice, pues esto se siente solo, pero, pues me late, no me molesta, dice, voy a estar flotando en el universo, y voy a hacer como un, un registro de que la humanidad existió, en algún momento. ¿qué tal? Y ya se ve el Eva 1, o sea, al final, sí pasó eso, que iba, el Eva 1 como vida eterna, pero la que lo usó fue Yui, y se entiende que ella quería eso, o sea, que ella se mete al experimento, porque ella se ve que podía vivir eternamente con eso. Después, creo que en el manga, lo que pasa es que, sabemos que, Ikari, se casa con Yui, o sea, porque era muy talentosa Yui, o sea, Yui era así la cabrona, y tenía el financiamiento de Sele, y tenía el financiamiento de Sele, porque se supone, eso lo dicen en el juego de Playstation, es que también, te digo, ya fueron como expandiendo, eso no está en el anime, no, se supone que ella es hija de uno de los 12, de estos weys, o sea, Yui es como una, súper importante, y por eso, se mete a Leva, o sea, ya sabe bien qué está pasando. ¿A Ikari lo mata Rey, o se muere en el impacto? Se muere en el impacto. Si se les aparecen, Se les aparece Yui y Rey. No, bueno, Misato la matan de un balazo. No, pero se le aparece a uno de los que está ahí en la computadora, Ahoba, te acuerdas que hay uno que... A ella se le aparece, sí, pero por Misato se muere de la balea. a Misato. Igual que a Kaji. Pero ves que está antes de que todos... los que estaban los, la chava, el otro wey de lente, a ella se le aparece Kitsuko. Ah, sí, como a alguien se les aparece como quien más querían, Supongo. Ahí se aparece, Misato, y a Gendo se le aparece Yui. Y le dice algo, no me acuerdo bien que le dice, pero le dice algo, es como, ay, por fin estoy contigo. Se hace caldo, ¿no? Ah, ok. Y ese era como, o sea, el tercer impacto era, hiciera como esta onda para, pues sí, tal cual, ¿no? Como esto del bíblico de, de sacer a la humanidad. pero te digo que no hay como un dios que lo mande, ¿no? O sea, no, pero o sea, el chiste era, o sea, si pasara el impacto se morían todos. Sí, desaparece todo. Y nada más se va a quedar como así, como el Noé, ¿no? Sí, que es elegido por, por este, por rey. Por rey. Y el problema, antes de, como de esto, regresando pasa, está como esta escena, como, bueno, que nos ha dado un poco lo de este wey de, de Kaoru, ¿no? Que el, cuando él aparece. Ah, sí, sí, nos ha dado un acabo, porque Shinji se revela con Gendo, después regresa, y, bueno, esa es la, la escena más chingona de todo el anime. Cuando Shinji regresa, para salvar a estos weyos. Que eso es un cambio muy cabrón en, en, en la serie, es el episodio 19, o sea, ya no lo sé. Este, regresa, y el Eva se vuelve Berserk, ajá. Y es cuando se come al ángel. Ah, Es que le mete una mega, sí, y se lo, se lo traga. Se lo traga. Y ahí, después empiezas a ver que, que para que pasara el tercer impacto, había que, ciertos requisitos, ¿no? Uno era como, a matar a todos los ángeles, pero otro era que, que el Eva tuviera ya energía. El motor S2, que es el que se come, porque los ángeles sí tenían, energía autónoma, los Eva los tenían que conectar. Con el cargar, sí, se les sacaba la pila. Pero cuando, se come el motor S2, ya tiene la misma energía que los ángeles. Que de hecho era lo que estaban, te acuerdas que hay un capítulo donde explota, un Nerf, de Alemania, una cosa así, o de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? Creo que explota. Porque estaban como intentando, desarrollar ese motor. Ahí se va a dar la feria. Entonces, eso es lo que están intentando, desarrollar ese motor. O sea, son como las ciertas, este, cosas que necesitan tener, para que suceda el motor. Por eso no, no sucede al principio, porque. Son varias cosas que tienen que juntar. Con requisitos. Entonces, que el Eva, y cuando el Eva tiene ya su motor, dicen, ya va a empezar, o sea, ya estamos. Pero ellos saben, o sea, ellos. Sí, sí. Gendo está clarísimo, dice, y Fuyo Tsu, dice, o sea, dice, dice, ha obtenido el motor ese dos. No sabíamos que lo iba a obtener así, comiéndoselo de un ángel. Pero ellos, o sea, había como una especie de profesión. Sí, tienen los rollos del mar muerto. Ah, sí, cierto, sí, claro. Ahí les dice, en qué día, por eso también mandan a llamar a Shinji, porque ellos saben perfectamente qué día van a llegar. carnal, el ángel. sí, pero no me acordaba de eso. Tienen los escritos prohibidos del mar muerto. que es una cosa que no tiene ningún pinche sentido. No me acordaba de eso, madre que tiene razón. Interpretando la religión de una forma muy rica. Y cuando pasa esto, este ángel es como el penúltimo, entonces, ¿no? Sí, este es el penúltimo. Y luego ya acabó. Pero cuando llega Kagura, ¿no saben que es un ángel? Este, no, no saben, no, de hecho es un piloto. Lo tienen ahí como piloto. Le están haciendo pruebas de sincronización, y si sincronizan, es 400%. Qué cabrón. O sea, pero ellos sí sabían entonces, ¿o no? Oye, Ikari. No, los que saben son los de Sil, porque de hecho ellos lo... Eso es lo que dice Misato. Ah, les manda, ¿no? Les manda el nuevo niño. Dice Misato, este niño nos los mandó Sil directamente. Dice, este no estaba en la escuela de Shinji, ¿de dónde salió? Y ya, se supone que... Y este güey, como decías, es como muy importante, porque él es este, o sea, es el último ángel, pero, como dijiste hace rato, descubrimos que fue el este, o sea, él salió de estos experimentos de mezclar que Adán con el hombre. Sí. Pero es, los ángeles que habíamos visto hasta ahora, pues eran, este, pues seres. Formas. Formas geométricas. Formas geométricas. O sí, formas también medio, este, como, pero no hablaban, no se comunicaban, no nada. Este, y este es un humano, tal cual, o sea, y habla, y habla, y se vuelve muy, se vuelve como amigo de Shinji, ¿no? Se vuelve como este, Sí, 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 sí. Y habla con él, hay sin embargo, del sin embargo mucho, o sea, ¿qué le dice? ¿Qué le, o qué le, por qué debe ser algo, o se les, es un ángel del cual, y él habla con ellos. Sí, le dice puras cosas bonitas, o sea, le dice como que, que Shinji brilla, y que es un amor, y que, así. Le dice unas cosas que Shinji no está sonrojado, ¿no? Porque hay cosas que le dicen, vete a bañarnos. Sí, sí, pero, y dice, no, es que yo veo tu interior, que es muy bueno, y tu corazón es puro, y te quiero mucho, y Shinji, pues, y cuando está la revelación, del ángel. ¿Qué es ángel? Ajá. Es que eso, eso es, ya, pues el final del capítulo, eso tienes como importante, que es para lo que sirve Kaworu, obviamente. Kaworu lo que hace es, tomar control del leva rojo, porque Azúcar, pues está, ya hecha una piltrafa, ¿no? Y empieza a bajar al dogma, para ser el tercero, o sea, porque él quiere, y entonces ahí es cuando se dan cuenta, él quiere llegar con él. Es un ángel, sí, con Adán, porque él es el que se da cuenta, llega y, ah, siempre lo quiso hacer, así que. llega con Adán y dice, ah, no eres Adán, eres Lilith, y ahí como que se detiene, y ahí pasa una escena que está, él le va a hacer o uno baja, porque dicen, es un ángel, eso no era tu amigo, era un ángel, entonces lo agarra, y está como dudando si lo, si lo mata o no, y Kaworu le dice, mata, o sea, porque si no me matas, esto se va a ir al lechonado, ¿no? O sea, eso como que su misión no. La humanidad va a desaparecer. Entonces que él como que, como que se compadece. Sí, como que él se sacrifica. ¿Por qué y su amigo, por Shinji? es, está bien bonito eso, porque cuando empieza, cuando encuentran a Kaworu, él está chiflando el, la novena sinfonía, el himno a la alegría, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. y le dice a Shinji, es que ustedes, los hijos de Lilith, este, no se dan cuenta, pero tienen algo que está bien bonito, que es esto. ¿La música? Pues sí, la cultura. la cultura. El arte, la cultura. Esto está bien padre, los ángeles no tenemos esto. O sea, el Paz es este personaje como de, que tiene como esta revelación de que la humanidad no es tan mala, y que pues vale la pena no destruirlos. No destruirlos. Exacto. Y entonces él se sacrifica y dice, ¿y lo mata? Sí, sí, se mata. Y Shinji se vuelve loco ahí, ¿no? Ahí, ahí la pierde cabrón. Ajá. Y ahí empieza el episodio, ahí ya me pasó lo de azúcar, fue de qué de azúcar. Lo de él, pues cuando se la putean. Ya, bueno, es que se la putean varias veces, pero... La del último, pues cuando los estos, cuando los cebas blancos, no, esos después. Esos ya casi, esos ya casi el final, ¿no? Esos al final, aquí lo que pasa es que ya Shinji empieza con su pedo de matakaburu, ¿por qué? No sé qué, y se lo empieza a cuestionar. Sí, que es cuando pasa esto de la silla. Ya, ajá, y en la película, pues el Shinji está ahí todo, también hecho pil trafa, y te acuerdas que hasta azúcar, que diga, Misato lo está arrastrando. Ajá, sí que lo está jalando, sí, como es como un trapo. Y la serie, el último, o sea, tal cual después de esta escena de la plaza, o sea, en qué se acaba tal cual la serie. En el plazo. Se acaba en el Convertulation. Después de la escenita de la prepa, y que corren, y el pan, y Misato maestra, la clave, y fin. Que te da idea como que de un final feliz, ¿no? Y sale fin. Sí. Te dirás como de, ah, pues el mundo se reseteó, y ahora viven todos una vida normal. Pero entonces, después de eso que todo el mundo criticó, por ejemplo, ¿qué pedo con ese pinche final? Se hizo la... Ajá, mira, yo, es que está raro, yo está, o sea, te digo que me clavé mucho, y hay muchas cosas que creo que, que se han inventado, o sea, que ya son como leyendas urbanas. No sé qué tanto, o sea, yo no encontré ni nadie, o sea, hay dos cosas, a ver, espera. Sí están las amenazas de muerte a Hidakiano. Eso es ahí, todo el mundo tiene amenazas de muerte. eso sí existe. Miyazaki tiene amenazas de muerte. sí, o sea, pero yo no sé qué tanto, porque lo que dicen es que, el final de Evangelion, Hidakiano lo hizo como para complacer a los fans, ¿no? Porque como no estaban contentos con los episodios que estaban tan raros, para que fuera algo feliz, como que lo cambió, porque no estaba contento. Ahora, yo lo que, lo que sí, eso, tío, eso, eso no sé, eso, eso que digas, Hidakiano lo hizo por esto, es como, o sea, ¿quién le preguntó? O sea, yo no encontré las palabras de Hidakiano diciendo, yo lo hice para complacer a los fans, no, yo lo que, lo que sí encontré, es que el final de Evangelion, la película, iba a ser el final de la serie, pero no pudieron, el tiempo y el tiempo, no pudieron, porque, eso sí, en los episodios, en el, en los últimos de la tele, sí están escenas del final de Evangelion, ah, de la película, está, eh, Azuka en el lago, o sea, la tienen escondida en el lago, está Misato flotando en, en el caldo, pero como que no te lo explica, no, nada más son escenas, porque ya las tenían dibujadas y las usaron, o sea, vaya, pero no se trata de eso, ya estaban, ajá, y sale Misato también con el balazo, ajá, o sea, esas cosas sí estaban, ya lo estaban dibujando, ¿cuánto pasó del, de que se acabó la serie, a que se acabó la película? Un año, ok, y yo creo que, el que no quedó contento, fue Hideaki Anu, con la película, con la serie, con el final de la serie, pero yo creo que, o sea, pero yo creo que, desde antes de que acabara la serie, ya dijo, ya, yo creo que ya tenía planeado hacer la película, ¿no? Tenía planeado que fuera así el, el final, y lo tuvo que acabar, pero lo tuvo que acabar así, pero, Evangelion se volvió un putazo, sí, nunca pensaron que fuera a ser así, eso que dicen también, que se les acabó el presupuesto, yo no sé qué tanto se les acabó el presupuesto, no hay nadie que diga, y es más, los de Gainaxi dicen, no se nos acabó el presupuesto, se nos acabó el tiempo, pues así más, o a lo mejor lo que se les acabó el presupuesto, o sea, ya hasta aquí llegamos, están, están rocheados, pero, es que, mira, hay como una, hay leyendas urbanas que dicen, que cuando pasó esto de que, el Eva se comía al ángel, que, que fue como muy grave, y que entonces hubo censura en la tele, y que les, había cosas peores, y que les quitaron el presupuesto, o sea, que los patrocinadores, y luego en Japón, les quitaron lana, y eso es como una, una leyenda ahí que hay, está chido, sí, porque hay muchas leyendas, pero, pero en realidad, lo que, lo que sí sé, es que el capítulo final de Evangelion, tiene niveles de rating, sí, era de los, fue el capítulo más visto, en todo Japón, ese día, o sea, todo el mundo quiere ver, no le quitas presupuesto, una cosa que está así, o sea, pero sí pasó más bien eso, se les acabó el tiempo, y tuvieron que, y si, eso sí, si hay mucha gente, que no está complacida, porque dijeron que es esto, que mamá, o sea, tanto para esto, es, sí, sí, yo lo voy también, no me encanta eso, pero, afortunadamente se hizo esto, pero yo creo que fue, Hidak, no diciendo, es que el final, iba a ser así, vamos a hacerlo, no sé, y entonces, la película empieza, en este último capítulo, donde, con Kauru, con la muerte de Kauru, con todo, sí, Azuka echa una piltrafa, Shinji también ha hecho una piltrafa, o se empieza así como masturbándose con Azuka, eso es cuando están nuestros, y lo que empieza es el ataque de, de los Ebas estos, no, los soldados, acuestan, ah, son los de Sil, intentando, cuando matan a mis atos, ajá, porque ellos dicen, no me la sé, ¿no se muere? no, no, este, Kajisi, Kajisi, acá ahí lo matan, así, a mí se, te acuerdas de esa escena, que está así como en un ventilador, sí, cierto, y sea, ¿quién lo mata? no se ve, no se ve, no me decía, qué bueno que, ah, no le salen como, llegaste tarde o algo así, y no nos llegamos a mis padres, no, y en la película tampoco, no, y entonces todos empezaron a decir, pues que fue Gendo, que fue Misato, ajá, y ahí sí salió, es la única vez que salió, Gidea, quien es ir, no fue, no fue Gendo, y no fue Misato, fue alguien que no sale en la serie, dejen de, paren de mamar, finches otakudas, que se ve también, pero empieza a pasar este desmadre, porque, pues los de estos, los de Sil se dan cuenta, que Gendo, que va a pasar, el tercer impacto, que ya, entonces quieren retomar, quieren recuperar, quieren tomar Nerf, para que se, y empieza a pasar este desmadre, y ellos, meten azúcar al lago, no, la meten a la olla, la cual le empiezan a echar bombas, azúcar, y a Shinji también, pero Shinji ya está así como, todo hecho mierda, y ellos, ellos activan a los Sebas, a los blancos, o los ángeles, no, 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 ya no hay ángeles, o sea, Aguru fue el último ángel, ellos activan a los ángeles, para que putean a Nerf, así es que son, es que no son ángeles, bueno, perdón, si a los Sebas, a los Bebas, y azúcar generalmente, en la putiza su vida, porque ella solita, ¿cuántos son? Son como seis, nueve, son nueve, sí, rey de un nana, rey se auto explotó, como en un ángel, que es como un rayo de luz, es el servicio de meter, y se le empiezan como venas, sí, 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 y no pueden, y entonces Shinji también va como, entra a los putazos, y no pueden, y este, rey se, ¿es o la cosa en la película o en la serie? No, en la serie, es el, ok, entonces hay una, rey está muerta, sí, claro, la clonan y ya, pero entonces, está pasando esto, su que se le meten la putiza a su vida, lo reen a los brazos, la atraviesan, suena a esa, está siendo muy bonita, que es con, es con Chopin, cuando se está peleando rey, es con, Azucar, perdón, Azucar, o Cannon, no, no, es una vez, es una vez, es una vez, es como una vez, es como muy famosa, pero es este, no me acuerdo con eso, sí, que esa es una gran escena, porque, o sea, le están, ella está gritando, está así, se grana, está todo, eso es lo mejor de todo, y está la música, y está la pincha música clásica, así, súper chida, pero, eso es, pero en español, no sé cómo, o sea, es un área, pero, perdón, es Bach, sí, sí, señor, es sinfonía, es tan, es una cosa, se la puedes por el fondo, porque está el sinfony número 3, creo, se la puedes por el fondo, porque tiene, este, derechos, libres, pero, entonces, ya ahorita, ya no hay ángeles, cabrón, fue el último, y es este, NERV, contra, Contra Sil Sí Y Shinji ve como puteado azúcar Y es cuando él también como que La cosa es que Él le está hecho una pintrafa, no quiere Misato lo mete al elevador Que es cuando le disparan Y eso también lo hace como No, él no ve que le disparan, ¿verdad? No, pero ve que tiene sangre Le da un beso y Misato le da un beso Y ve que está todo batió de sangre Y dice, chale, pues Y después está ahí paradito ahí Junto a Leva, 0-1 O sea, sin querer hacer nada Y dice, no, yo ya no, que no sé qué, que se vaya toda la chingada Y el Leva 0-1 despierta Solito O sea, se mueve y la siguiente escena Shinji ya está arriba del Pero como que Leva se activa Sí, y él sí ha hecho una mierda Dentro de Leva, pero ya empieza a pasar Todo el apocalipsis Y ahí Es cuando reaparece Rey Sí, ahí es cuando Ya Rey, pero ya se empieza a ser La Rey gigante Sí, la Rey es cuando se fusiona Se empieza a ser todo al carajo Mientras Es cuando ya regresamos Establemos Ese último Todos explotan Donde les aparecen Nos vemos sobre gelatina Sí Y vemos esta Rey como que sale Que se anda a ver Está chingasísima Que es como la toma del planeta Sí Y sea una Rey así desnuda gigante Como del planeta Sí Y... Ahí, ¿qué pasa? Ahí como... Eso no lo creo ¿Cómo se salva? Ajá, es que ahí es todo el rollo interno de Shinji Ajá A ver Ahí... ¿Estamos viendo que ya todo se fue al carajo? Está ahí y justo cambia Cambia Porque está pasando toda esta cosa loquísima Las peleas, todo Y de repente Entramos al interior de Shinji otra vez Y es cuando te digo que Eh... Eh... Azúcar lo rechaza ¿No? O sea Empieza a... Como que lo empiezan a confrontar Y así Entonces él se puta Y la orca, ¿no? No, pero eso es... El cuadro de orcas no es como la última Es que hay dos esas Ah, ok Primero la orca como en el departamento de Misato Sí, es cierto Sí, sí, sí Y ahí es cuando él decide que se vaya toda la chingada Este... Esa es como su decisión Como que cuando orca... Sí, que si yo... Yo no quiero Cuando orca o Azúcar es como No quiero nada Sí, que ahí es a lo mejor como Puedes interpretarlo Es que dices de Todo esto que está pasando Es como a lo mejor La misma Rey Y su mano va diciéndole así como De vas, ¿no? O sea, tú ¿Qué quieres? Tú tienes chance O sea, tú ¿Qué quieres hacer? Y él dice así Sí, y ve las imágenes de Misato Diciéndole qué quieres Rey diciéndole qué quieres ¿Quieres esto? ¿Quieres...? No sé Él empieza a preguntar cosas Y él dice Nada, no quiero nada Ni madres Se destruye Entonces todo el mundo Se empieza a hacer Gelatina Y... Y entonces Pasa Ahí cambia bien Cabrón otra vez Que es cuando salen Estas escenas de Del cine Vacío Ah, sí, cierto Igual con No mames Jesús felicidad De los hombres Sí Y ahí es cuando Son todas estas escenas raras De la gente caminando En Tokio Sí, como de escenas reales Y ahí es cuando Y al final empieza Hay unas Ahora que lo estoy viendo Con detalle Hay unas escenas Como de Misato desnuda Ajá Hay unas escenas Que parece como Que está cogiendo Con Misato Es como desnuda Como de cerca Sí, sí, sí Y Rey Sí, como que son Todas sus fantasías Sus ideas Lo que ¿Qué quieres, no? ¿Quieres a Misato? ¿Quieres a Rey? ¿Quieres a Suke? ¿Quieres a tu papá? ¿Quieres? ¿Qué quieres? Y ahí es cuando dice Ok, quiero Quiero que Quiero el dolor Y quiero Que existan Los demás No importa O sea, dice así Tal cual Sí, quiero que Sí, quiero que regrese A todo como estaba Es cuando despierta Ajá Y le dicen Dice, pero todos van a estar muertos Y dice, no No sé Misato Porque está hablando con Misato Dice, no La gente que quiera regresar Va a regresar Y podemos interpretar Que con la que está hablando Es con Rey Con Lilith Sí, está en su cabeza O sea, todo eso Pero sí está hablando O sea, es que salen Los personajes ahí Ajá Sale el rey Le sale Como proyecciones ¿No? Sí Tipo ya todos están muertos Sí Está pasando en su cabeza Y la que causó esto fue Rey con Fusion al con Lilith Sí Y es cuando despierta En este Como Mar Rojo En el Mar Rojo No el Mar Rojo Sí No el Mar Mar Y esta vez Está viendo también Muy famosa Es como es la cabeza De Bueno, eso hablamos de antes ¿No? O sea, como que se le Parte la cabeza Sí, se empieza como a deshacer ¿No? Y los brazos Eso es genial Eso es genial Eso es así Todo lo que es Y entonces Y despierta En este Como Mar de Sangre Y vean Que supongo La sangre de Lilith De toda la humanidad Era todo Este boleto De la tina Es como el Vemos la cabeza Gigante De rey En el Bueno El rey Lilith Y los Sebas Serios Crucificados Ah, sí Es cierto No mames Esta foca madre Y este Y se para Así como en la orilla Y ve azúcar Tirada Que es la única O sea, porque ya no hay nadie No, no más estos Pero ve azúcar Y azúcar Pues está inconsciente Está como tirada ahí Y el wey llega Y le empieza a hablar ¿No? La orca No, pero no le empieza a hablar Y llora No, la cosa es que le empieza a ahorcar Y yo siento que esto es como un reflejo Bueno De lo que ya había pasado Como que Como que estaba en su cabeza Cuando la orcó Y ahora está real ahí Porque esa también es una gran Este Como escena que se quedó Como abierta ¿No? Así de que No, es que Sin la crema No, es que no No, Shinji la quería despertar No, fue una Exacto Lo hizo como por Desesperación De que esto Que yo si lo interprete un poco Fue como No me acordé de esta escena Que dices Adelante De antes Pero yo siempre lo interprete Como eso Como o sea Después de todo lo que le pasó Todo lo que vimos Y se despierta Y la única que está Y la única que está Y azúcar Pues es como su arranque De Pues muévete No, a despertar Y esa escena es muy bonito Porque ya nos vemos Nada más que Estorcando Y azúcar Levanta la mano Y se la agarra Ajá Creo que lo acaricia Si no agarra Ah, no Si la agarra 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 Ya se acaba Y el llora No, y ahí está lo más Lo más Lo más perturbador De esta serie Azúcar Le dice ¿Ale habla? No me acuerdo Le dice Que asco Ah, que chico Y ahí acaba O sea, ya ahí se acaba Y tú estás así De ¿Qué pedo? No, o sea Porque ya sabe Que se masturbo Ajá Sí, no Eso es Segura Sí, sí Por supuesto Porque ella estaba Consciente cuando lo vio Pero esto también Es un gran, gran cierre Para mí Porque Es como esta relación De ellos dos Que se vuelven como los Porque también es Esta interpretación Que todo el mundo dijo Bueno, ahora ellos son Adonio Ahora ellos son los nuevos Blah, blah, blah Pero para mí también es A nivel más terrenal Es una gran Como conclusión De la relación Que ellos tenían Como de amor-odio Este Como de hermanos Que se quieren Pero se pelean Pero Y entonces Pues esta que se despierta Y supo que se masturbó Pero la crisis Y de güey Me da asco Es así como de Sí En eso En eso se trata En eso Y esto O sea, el desmadre Es que Este desmadre Así que pasa Y se ha habido Como interpretaciones Claro Y lo que estamos Platicando antes De por qué quisimos Hacer como Como esto De por qué Y explicar Y después de Como dos horas Vemos que no Que lo que decías Tú Me gustó mucho O sea que El chiste Eso también es Como que La parte donde No creo que Ni sabía bien Lo que estaba haciendo Como que tenía Una idea De algo Y fue Desarrollándose Y esta idea Que dijiste Que la genialidad De Evangelion Viene detrás De ese caos Que hubo Tal vez Que hubiera salido Como Como debía haber sido A lo mejor Hubiera sido algo Como muy aburrido O bueno aburrido A lo mejor Muy No hubiera sido Lo que hubiera sido Porque tome este caos Tuve esta Y la presión Fue como también Uno de los primeros animes Como eso Como muy revolucionario Porque no era una idea clara No era una historia Empezaba con una historia clara Donde pensabas que iba a ser Como los animes de ahorita Que es Típico School life ¿No? Y aventuras Luchamos Tenemos Como Gundam ¿No? Que son así Escuela Clásico Escuela Hay romance Hay peleas Hay acción Hay comedia Un héroe que lucha Que tiene un empuje Por hacer las cosas Y acá el héroe Estaba jodido ¿No? El héroe estaba Era un héroe todo Torturado Y todos los personajes Y yo quiero mencionar eso Porque yo tenía Yo dejé de ver Evangelion Mucho tiempo Porque a mi me daba Como una sensación Como gacha No sé Yo no aguantaba Shinji Tampoco No Era O sea Hasta después Por eso Por eso ahorita Es muy interesante Que lo que platiquemos Evangelion Y a Shinji Tal cual Como a nuestros 35 años Cuando los 15 16 18 años Lo veías Es wey que cagante Este wey Se la pasa quejándose Se la pasa llorando Se la pasa No quieras las cosas Es un pinche depresivo Porque en ese entonces Lo que querías Era un héroe Era un Goku Era un sella Era chingones Nunca Nunca se Siempre que se caían Se levantaban Entrenaban Y partían madres No querías un pinche wey llorón Que se queja Que no quiere hacer las cosas Entonces decías wey este Y yo creo que eso es algo que No solo a nosotros Si no les pasó No sé en Japón Porque en Japón son un tropedo Pero Que pasó mucho en general Porque No era el prototipo del héroe Que veíamos Este no me identifico Con esta persona Que es débil Si Yo no quiero ser débil Aunque lo sea Tal vez A lo mejor Más de lo que nos pasa Es que nos pegaba muy Claro O sea nos decíamos Wey esto no está chido Porque es como muy real Si 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 Entonces si es como Como esta onda Muy interesante De ahora ver Como a Shinji Y a todos estos weyes Fallidos Que pues fueron creciendo Y fueron evolucionando Claro Y que también lo chingón De Shinji Y de todos Es que no No es este héroe Típico Y esta onda Cliché de Voy a salvar Al mundo Voy a salvar Exacto Si voy a hacerlo Que es un personaje Bastante teto Porque Nunca tenemos Está vacío Exacto No tiene ningún motivo Goku Su motivo es que quiere ser Muy fuerte Que es el mejor pelear Y ya Pero Y Shinji También es esa onda Como Que al final Ahorita que me estás Conte este final Que no me acortaba Como tal cual es O sea Llega un buen Y se vaya Vale Verga Que se vaya todo A la chingada Y hay algo ahí Que al final Pues este A lo mejor Que el mismo Lo descubre En ese momento Todo esto Que va cultivando Y va creciendo Realmente se da cuenta Que si había cosas Que le habían gustado Que se vean cosas Que valían la pena Que si extrañaba Que si quería Claro Que si le daba miedo Que si le daba tristeza Que se acabara Porque es como su reacción Así natural De ¿Sabes que me vale? Pues ya que todo se vaya Sí Que se vaya al diablo No me importa nada Ya todos se murieron Ya Supo que se ve muerto Misato Es básicamente Madurar Es lo que haces Es como el berrinche Si ya no quiero nada Y este wey En el último capítulo Le pasa eso Y también lo chido Que yo eso sí Lo llegué a leer Cuando salió Y todo Que O sea la gente Se embutó mucho Porque Pues como siempre pasa Porque no hay un final Claro Pero qué pasó Pero entonces Si vivió su carno Y era realidad O estaba soñando Y entonces ellos Este Crearon la nueva humanidad Si wey ¿A qué le importa? Sí Bueno Lo que te quería decir Es que ahora que Volvió a ver la serie Hay un episodio Que es en el 4 Donde va en el tren Y el dilema del erizo Y huye Que es donde Si no aguantas a Shinji Pero fuera de ese Shinji es bastante animado O sea lo ves cocinando Lo ves lavando los trastes Tienes un Walkman Lo ves platicando con Misa O sea No es No es tan depresivo Ajá No es O sea si tiene unos capítulos Que es así De que wey En la película Cuando lo está arrastrando Misato Pero entiendes por qué Pero es el final O sea no es que Toda la serie no es así O sea es bastante Bastante más Si se le hizo como Un estigma también ¿No? Si que está con sus Si se le hizo como Todo un estigma alrededor De No es tan pesado verla O sea yo la vi Y la vi Sin sentir como esta Espesadez de depresión O si no Y lo chulo Azúcar también es cagante A mí no le crees mal O sea la vejas O sea pero Pero porque tiene sentido Que es así O sea es cagante Porque pues es Es como todo lo opuesto a Shinji No es la que quiere ser La chingona Quiere ser fuerte Siempre está Compitiendo No si te entiendo Que puede ser muy odiosa Pero yo me identifico Más con Azúcar Que con Shinji Y entonces Mi forma de eso Te das cuenta que Pues ella también tenía Que eso es también Por eso es esta gran escena De la película Que es la revelación de Azúcar Que era alguien que tenía Cuando empieza a temblar así No me quiero morir No me quiero morir Es decir Y la ves toda vulnerable La ves asustada Cuando la habías visto Como la chingona A mí nadie me toca Nadie más en la vez Sí Y eso Eso es algo Creo que es muy Muy bueno De Evangelion Tío, regresando Comparando A todos estos Ánimes comunes Mundan El mismo Robotech ¿No? Pues donde Es el príncipe La princesa Y el caballero Sí, claro Goku Los caballeros Los caballeros Y el zodiac Era lo mismo Era el luchar Por la princesa Esa Ori Y este Las mostran De Chalones Hasta el Macros Plus ¿No? O sea Macros Plus Ahí hay una Ahí hay más cosas Pero también Si es como Está ella O sea Es Sí, sí Igual Son dos protagonistas Muy fuertes Y aquí lo chido Es que Creo que también Es solo porque los fans Y no los fans Tanto más Pero Lo que tú dices Es que Eso es lo Tío Como más leyendo urbano Eso de que No les gustó Yo no estoy muy seguro Que no les haya gustado O sea Yo no O sea Sí Hay gente Yo he oído gente Que dice Ay es que pinche Shinji O ay es el final Pero creo que son pocos Comparados con Con la gente que aprecia Realmente Evangelion Porque Vanse Evangelion Hay un chingo Pero yo creo que eso es Más bien como después O sea El momento que pasó Creo que sí fue muy criticado Sí fue Porque fue eso Fue ese barrinche De que querían Que hubiera Ah el final original Sí Y el final de la película También sí Porque Bueno pero qué pasa Pero eso digo Es no solo Saballel Es todo O sea bueno Pero qué pasó Era sueño O sea fue como Creo que después de los años Se Se fue como Así Lo que los vimos Empezamos a crecer Claro Y empezamos a entenderlo Sí Se va sumando Vas interpretando Vas bien Y hasta la fecha Tanto Que Pues Diez años No más Años Se hizo esta cosa Que eso Ah el review El review que ese ya Bueno el primero es 2003 Tiene 15 años haciendo Sí pero si no hablas Porque ese ya es otra cosa Ajá y eso es lo que pasa ahorita Que todo el mundo Está enojado con el review Porque Es otra cosa Porque están emputados Pero Porque la gente quería Que fuera una continuación No La gente quería que fuera Evangelion dibujado diferente O sea más bonito Es que había dos ideas Una parecía Que era un reboot Que tal cual La primera película es Tal cual Los episodios Y está un poco más Porque dices No a veces Toda esta escena Del carro De todo Pero condenación Y luego había otra teoría Que esa Está muy chingona Que era Esta es la nueva Realidad Sí Porque azúcar Ya no tiene el parche Esa 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 final De azúcar Y Shinji Ajá Y después ¿Quién sabe qué pasó? No es que tiene que acabar O sea Es falta la cuatro O sea Y falta la cuatro Que va a ser una Va a ser otra Otra vez Así Un mind focus De qué pedo Y van a pasar 20 años Para que la gente Empiece a entender Qué chingos está pasando Porque esto ya es algo Totalmente diferente Es otra cosa Y a lo mejor En la cuatro Entenderemos O sea Cuál era la relación De esto O a lo mejor No lo tenía O a lo mejor De más era Como otra Interes Otra cosa Sí Puede ser Estar hecho Que tuviera esa relación Así como de Esta es otra realidad Es como otro No sé Sí O puede que no importe Tampoco ¿No? O sea Al final Lo que te digo Al final Es un Mira Hay una otra cosa Esa idea Que ya no Tengo que Que empriman Los símbolos cristianos Y eso Son como un pretexto Nada más Para que se viera Exótico Pero también Exacto Considerar eso Que son símbolos cristianos Vistos desde el punto de vista Sí De un japonés Es como si quisieran Una criatura Pues a partir de Buda Y de cosas Así que donde Los tomas Como Mitología O si un inglés Quisiera hacer Una caricatura Sobre aztecas Exacto Los luxos Como Figures Nada más Como mitológicas Así que llame la atención Sí Este Se me fue Que Este Hidekiano Este Ah Los pretextos Que estos O sea Hidekiano y Gainax En realidad Eran un grupo de otakus Ajá O sea Eran unos fans de De Miyazaki De Miyazaki De ¿Cómo se llama este? Como El que Más Ultraman Ultraman Eran fans de Ultraman O sea Crearon Gainax Porque eran fans De Eran otakus Entonces realmente Evangelion Es como un pretexto Para hacer peleas De robots gigantes O sea Está bien chingón Que se fue desarrollando Y fue creando Como todo esto Pero en realidad Él lo que Lo que ves Esa animación Bien padre Se dijo así Yo soy Super fan del anime Y quiero ser el mío Y es lo que yo veo En las nuevas películas O sea Yo no le quiero encontrar Hilo No le quiero encontrar Pero ya ni siquiera Le está tan metido Sí Sí Él es el escritor ¿Sí? Sí Y sabes Bueno ahorita te platico Eso Son las mismas personas De Gainax Este Pero yo lo veo Es como No ves Esto nada más está hecho Para verse chingón Y para ver estos robots Tienen unas escenas Poca madre O sea Esto lo vamos a hacer Porque podemos Y porque ahora tenemos Todo el barro del mundo Exacto Y todo el tiempo De lo que queremos Sí Y yo este Bueno Algo que Que pasó Es que yo cuando Cuando vi el O sea Evangelion Sí creí que Hidakia No era así Como El más cabrón De animación Sí claro Después lo que me pasó Fue que O sea Primero vi Evangelion Y después vi Náusica Ajá ok O sea Vi Náusica Y cuando llegué A la parte del gigante Náusica Dije No mames Pinche Hidakia No es un fraude O sea Hidakia no se robó Evangelion De Miyazaki O sea Esto Esto es Evangelion Ajá Y después vi el documentalito De la formación de Ghibli Y descubrí que No Pues que Hidakia no es el que había hecho eso No dije No mames O sea Ahí lo Lo alcé mucho más cabrón Dije Este güey está mucho más cabrón O sea Ahí estaba Ya Hidakia no Un cuate de 20 años Haciendo esa madre Dije Este güey es Dios Pero Con el tiempo Que Este O sea Tío Evangelion Es Hidakia no Me volví tan fan de Hidakia no Que creía que todo lo que hacía Yo sabía que Hidakia no había estado en Macros En la serie original Los primeros Entonces Yo todas las escenas que veía súper cabronas de Macros Por ejemplo Los misiles Dije Eso es Hidakia no O sea Yo ya todo lo que veía chingón Era Hidakia no Porque si Hidakia no estuvo en Macros Hidakia no estaba en Macros Plus Hidakia no se estuvo en Macros Dije No mames Estuvo en Macros Plus Todas las escenas cabronsísimas Son Hidakia no Después empecé a encontrar Que Hidakia no No O sea Hidakia no Lo que animaba chingón Las explosiones Son explosiones Efectos especiales Y empecé a ver Si sus animaciones de efectos especiales Puta Las que hizo en Macros Las explosiones de Macros Están chingones Pero el que hizo los misiles Fue otro Si el que hizo los Sebas Fue otro Exacto El diseño de los Sebas Ni siquiera es de él Si el estuvo Parte Pero si Los personajes son de Sadamoto De Yoshiyuki Sadamoto Que es el que hizo el manga Yoshiyuki Sadamoto Hizo este También Los Sebas Los personajes Los Ángeles Summer Wars Ah si Si hecho así A poco Ayanda no O sea Es un wey también Muy importante Pero hay uno Que es la mano derecha De Es que no sé los nombres De Hidakia no Que es este Seiji No Espera Tsurumaki Kazuya Tsurumaki Ese wey Es O sea Es la mano derecha De Hidakia no Que es el que está Ahora dirigiendo Los reviews O sea Hidakia no es como El escritor Y está como encargado Pero el director Es este wey Es este Tsurumaki Este Tsurumaki No mames O sea Dirigió Los Las partes más Chingonas Que a mi me gustan De toda la serie El capítulo Uno y dos Que para mi son así Si son de los monstruos La secuencia esta La Que te acuerdas Que ves como se putean A Shinji Y de repente Amanece en el hospital Y dices no mames Se lo putean Y ya Y ahí sigue Y al final Ves la madriza O sea como que estos cortos Y así Es así Como ese tipo de Capítulos de edición Digo no mames Está bien chingona Yo creo que es este wey Este wey Dirigió el episodio 8 Que es cuando llega Azuka Que es así también Sí Cuando se atacan En el barco Es una joya Esa madre Y Después Hizo El 16 O sea como que Hideki no lo uso Como los importantes Para los importantes Que es cuando lo chupa El ángel Y tiene todas estas Adentro Y luego el 25 Y el 26 Que también Ya en En caso de De caos Este La película La hizo Hideki Los dos Este wey Hizo la primera parte El dirigió Y la segunda Hideki Que es la pelea de Azuka Y todo eso Pero ese wey Es nada más director Entonces Era el director Bueno también Ya sabes Hacen todo No hacen Animan O sea Hacen todo Pero el dirigió Al menos esos Que se nota Porque Tú cuando ya ves la serie Ves que hay Los capítulos Son muy diferentes O sea Hay capítulos Muy chingones Y capítulos así Medio Medio flojones Este Este wey Es como más de acción Y bueno Lo que hizo después Fue Furikuri O sea Furikuri Es de él Que también está bien Pinche loco Otro es este Seiji Mitsushima Que es el episodio No el del baile O sea Que así es una joya De episodio Y después ese wey Hizo Full Metal Alchemist Ah que tal O sea De ahí salió Y otro wey Mitsuo hizo Que ese wey Es así Yo lo que Todo lo que creía Que era chingón De Hideaki Ono Es realmente Este wey Mitsuo hizo Bueno Escribió con Hideaki Ono El capítulo 13 Que es este Del virus Del computador Que está bien chido Este capítulo Si está súper chido Tiene la animación Del episodio 1 Que son La pelea De la primera pelea Del Eva Y cuando sale Este Esa escena Que nos acordamos Que está el primer El primer ángel Con los misiles gigantes Y los Navecitas estas Que es muy clásico Cuando van llegando Los helicópteros Eso es este wey Este wey Animó eso Aquí en los reviews Este Cuando El Eva 01 Se come al ángel Esa escena Que camina Sin cuatro patas Es este wey Y otra La pelea de azúcar Contra los eras O sea La clásica Es esta cabrón Si este wey Que era animó ¿Sabes que otra cosa Hizo este wey Dustin The Shell Ah no mames O sea Digo Es de Mamoru Sí Pero Mamoru Si lo animaba Este wey Hizo Es escena Te acuerdas De cuando está cargando Una pistola Y pelea contra una El tanque El tanque de araña Es este wey O sea Esa cosa Y parece también Que esta pelea De donde se robaron Matrix Que da estas patadas Así como Es este wey O la otra La clásica Conceamiento del De edificio El inicio Que también eso es como Matrix de ahí Esto es este Mitsu hizo Después este wey Hizo este Denokoy ¿Tú has visto Denokoy? Denokoy O sea Este wey Hizo estas animaciones Hizo unas cosas Para mi Matrix Y después desaparece Un rato Porque estaba Haciendo su serie Y todos ellos Están en los Renewables En los En los nuevos En los nuevos Mitsu hizo Hizo desanimados El del episodio El del baile No sé Pero Tsurumaki Tsurumaki Está animando O sea Tsurumaki Está dirigiendo Los reviews Y está este Ah Sadamoto Que fue el que diseñó Los personajes Y ese wey Pues hace Sí Diseños de personajes Pues de todo Lo de Gainax Y después Tío Está hecho Otras pelis Y aparte Evangelion También fue muy satanizado Porque era un anime Raro Sí Era un anime Pues imagínate O sea Si lo ves de chavita De repente O sea Estás donde Muerte Desmiembros Masturbaciones Este Violencia Extrema Entonces no era así Como No era como Supercampeones No era como Este Mismo Dragon Ball El primero Que también tiene Esas cosas medio sexuales Pero bastante Tetas Sí Este Y Evangelion Creo que sí También fue Creo que fue El gran putazo Ese Evangelion Que también en Japón Había unas cosas Nunca has visto Este como se llama Empieza La serie Está en común Una base Como secreta Y es una Chava que está Escapando de la base Porque es como Un experimento El arma mortal Ajá Perdón El nombre Que es así De nomás Pero A desmembrar Gente Pero Eso es el punto Todo esto Salió después De Evangelion O sea Todas Lane O sea Y empezaron Salir cosas bien Pinches raras Pero Que Evangelion Pegó Fue un putazo Y yo no mames Ahí está Es como los Simpsons Antes de los Simpsons Todo era moralista Todas Y ahora ya Y después Los Simpsons salía Y era como Más irreverente Y decir Rosario Esto chida Y eso Sí claro Por eso La gran exportación De la importancia De Evangelion Fue esto Que fue una Gran parte Aguas Sí fue Como algo Que revolucionó Esto del Anime Donde el anime A lo mejor Era un poco más Más calmado Más Este Más enfocado Había Era para niños Las series Eran para niños Y había Los mangas Eran para adultos Y había Películas O sea Akira Bueno Bastien de Shell Es del 95 Pero Esas películas Akira fue antes Sí Pero Pero serie Ajá Pero las series Eran para chavitos O sea estaba Aunque sí tienen Unos temas Medio raros Pero Sí pero bueno Es capaz Ellos sí tienen Como otro Pero Evangelion Sí rebasó Sí se rebasó Había sexo En imágenes O sea no No explícito Pero había Pero había escenas sexuales Exacto porque O sea aquí era Todos estos Este El mismo Fist of the North Star Todos esos que eran Muy violentos Y demás Y eran adultos Y eran para adultos O sea ya que eran personajes Que eran niños Haciendo cosas de adultos Y metiéndose en pedos Sexuales Violentos Traumáticos Sí Entonces de repente Veías eso Creo que por eso sí Regresando a esto Que se me hace muy interesante Cómo Lo que nos impactó En ese entonces Y cómo lo vemos Desde ahora Eso es muy interesante Es decir Pues ese no sé Shinji nos cagaba Porque pues no era el héroe Que queríamos ver Y este Y había cosas que no A lo mejor A lo mejor si me sacaba de pedo Si hay cosas que me asustaban Que dices Ay qué pedo con esto Si no entendías Si no entendías Si no entendías Porque nada más Decías Bueno están padres Las peleas Y esto Pero no O sea no entiendo Si te rebasa Por qué No sé Por qué está pasando Y ahorita como el chiste De quererle dar Como esta Entenderlo un poco más Y creo que eso Y creo que eso que dijiste Se me hace como una gran conclusión Decir Evangelion se trata De Shinji Y de los personajes En general No de los ángeles No del impacto Porque cada personaje Tiene su desarrollo La misma Misato Que va a ser como un soldado fiel Que obedece a su jefe Y cuando ya Kaji Le mueve el tapete bien cabrón Y descubre que está trabajando Para que ni saben Qué pedo se metió Y voltea Se voltea Como al final Azúcar Lo que dijimos Que vemos este personaje Como que es fuerte Que está siendo una chingona Y termina siendo Pues traumada La misma Rey Que empieza siendo un robot Así que no habla Que dice nada Y desarrolla sentimientos Entonces le importa Salvar a Shinji Al final El mismo Gendo Que lo conoces Que sabes Que es un güey duro Y así Y al final Pero sabes cuáles eran sus motivos Y su motivo era Que quiere estar con sus viejas No sé todo eso Sí que de hecho Cuando muere Yui Se le va Se le va La pierde bien cabrón Y por eso manda a Shinji A la chingada Porque le recordaba también Como a ella Entonces Eso creo que es algo Como Como para nosotros Decir Evangelio Se trata de los personajes Y como estos personajes Humanos Porque es un gran logro De Evangelio Nosotros personajes perfectos Como Goku Como Liberatom Como Sella Que son Que son fuertes Que siempre Pero tienen Pero están predestinados Claro Claro Eso es lo que te preguntaba De Shinji Había sido No Esa es igual La lectura De Dragon Ball Desde su principio Sabes que Goku Siempre va a ganar Que por eso es de hueva De repente verlos Porque Goku Sabes que siempre va a ganar Porque Goku Sabes que Oliver Atom Siempre va a ganar el mundial Siempre va a ganar Siempre va a ganar Hizo Gainax Descubres que Que es eso Es una historia De estas Personas con diferentes Motivos Con diferentes Personalidades Que se enfrentan A un A este escenario Y ahora también Tan manoseado Por toda esta cosa De los zombies Y del fin del mundo Y demás Pero se enfrentan a esto O sea Cómo reaccionarían Este tipo de personalidades Expuestas ante Situaciones extremas Donde sabes que Pues es todo Nada O sea ¿Qué vas a hacer? O sea ¿Qué es lo que más te importa? Sí ¿No? O sea Y es donde sale así Bueno Yo quiero Este Yo quiero a Ikari Yo quiero ser la chingona Yo extraño a mi mamá Yo tal Y eso es algo que Que lograron muy 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 bien Que por eso hasta la fecha Después de tantos años Evangelio Siempre va a ser Este Tan chingón Por ahí existe el riesgo De que algún día Hollywood la quiera hacer Película seguramente Este Con niños güeros Este Yo creo que no Yo creo que ya pasó Yo vi algo de ¿Por qué no? La que sí Supuestamente Desde hace Pero eso llevo 20 años Vendolo Que sí quieren hacer Es Akira Ah sí No Si están Como hasta en preproducción Espérate Bueno La cosa de Evangelion Es que Están atras Con los derechos Es un pedo De legal O sea De ADB Tenían los derechos De distribución Y quería comprarlos O sea ADB Tenían los derechos De distribución De la serie Entonces ellos Quisieron hacer Una Una live action Y ¿De los japoneses? No 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 gringas ADB ADB son los que Son gringas Son de florido Ajá Pero también Son pedos De derechos Si te siguen así Porque tienen un contrato No sé Qué chingos Firmaron los japoneses Como contratos vitalicios Lo de Robotech Lo de Robotech La vi como el año pasado Que la iban a hacer Supuestamente Si pero de Robotech No de Macro Si 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 Porque Macro Sigue su recupero De Estados Unidos Pero bueno Tienen ese pedo Y Gainax Dijo no O sea Lo que te firmamos No da derecho A que hagas un live action Y ellos dijeron No si Y entonces Los demandaron Y están en demandas Y quien sabe Cuando vayan a solucionar Que Japón Nunca hubieran hecho Por ellos Que les gustan mucho Sus live actions Bien chafas De los animes Si Este Hicieron Nunca viste este El anime El de Attack on Titan Ajá No Pero lo ubicas Si es que Hicieron su película De live action Ajá Y todo lo criticó Porque Pues es que como que no Es raro Como que no queda Pues mira Si alguien quiere ver Live actions De De Evangelion Que no se porque También es eso Hay de fans Hay hechos de fans No 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 O sea Es eso Si que existe el anime Para que lo quieres ver Pero bueno Total Si quieres ver Tienes de dos Pacific Rim O sea que es como para Así Evangelion Pero sin ningún Sin drama Sin drama Nada más así los putazos Y ya Y Shin Godzilla Shin Godzilla Es Evangelion Con live action Con live action Es una joya Es hermosa Si la viste o no la viste No Sin verla Es hermosa Si es Evangelion Es más El soundtrack Es de Evangelion Si que me dijiste Que eso por eso La quería ver mucho Que me dijiste Que de hecho Godzilla Sale muy poco Y que es más como Las discusiones Y lo que pasa Y todo esto Que eso Igual no mencionamos Que algo como chido Como que nos gustaba De Evangelion Era como este Pues O sea estaba la acción Las peleas De Los Ángeles Y todo Pero de repente También queda algo Que cambió mucho Como a esto de Gundam Que eran las peleas Era todo lo que pasaba Como atrás Como estas discusiones Estos capítulos Casi enteros De Gundam Platicando con estos Güeyes Y peleándose Y diciendo por qué O sea mucho hablar Mucho como tema Así de adulto Que no era de caricatura O sea dices Güey que güey va a estar viendo Estas personas Se está hablando O sea que Las caricaturas Si no era para eso Y es algo Y por eso quiero ver La Shingo Ziller Porque Dices que es mucho Como estas planaciones Sí Sí Se trata de todo Está bien padre Pero yo creo que fue muy inteligente Que en vez de hacer Esa mamada O sea que hicieran esto Como estos renewables Sea lo que sea Que lo que vayan a terminar Pero es mucho mejor Que hagan Igual de aquí era Me gustaría más Que hicieran así como Güey mejor vamos a hacer Aquí en animación otra vez De hacer una pinche película Que no es necesaria de más ¿Para qué? Sí no Y lo que tú dices Es que la animación De los renewables Están Bueno se llaman Revealed Revealed Porque Renewal es La que te decía El director Scott Este A mí me gusta mucho La animación De la original O sea noventa Era así Como No es Porque en su momento Fue No mames Eso será Sí ahorita Obviamente Ya es lo que pueden hacer Sí Ahorita ya les meten Eso sí Sí se sintió muy cabrón Que pues nosotros Que crecimos Como en esa época Se nota mucho Tal vez Sí O sea ya que le meten Defectos Deja ánimas No solo animación Por computadora Que no es Nueva de Evangelion Tienen mucho de eso Sino el After Effects O sea filtritos Efectos Luces A mí Antes no eran Que eran nada más Era así crudo Era dibujo No y si Y tú que la acabas De volver a ver O sea si la ves Pues están Está bien hechas Súper chidas O sea están Súper bien hechas No yo no tengo Un pero Es más Estas escenas Que duran 5 minutos Estáticas Hay una que está Zuka bajando Del elevador Con Rey Y no se hablan Son como 50 pisos Y son 5 minutos De estas dos En el elevador No porque te da La tensión O sea No importa que no haya animación Porque es Porque Azuka odiaba rey Si si no se Porque como rey Era perfecta Y ella no puede Ya le dice No me acuerdo que le dice Si le dice Al final Ya comenzaron a bajarle Si estás a la verga Si o será Tiene sus ondas Porque es algo Hecho con muy Buena calidad O sea si fue Lo que fue logrado Como muy muy bien Ajá Igual los episodios 25 y 26 De la tele Que hay unas partes Es que ya no es animación Sino que son dibujos Y acuare Bueno no acuare Es para marques Si que se ve que Sueran como los storyboards Así como Ajá Que todo el mundo dice Lo que dice Gideakiano Es que los demás estudios Lo criticaron Porque eso se veía barato Ok Y bueno Tienen sus motivos Pero Gideakiano dice A mi me gustó O sea Bueno Pues que Y eso siempre empezó O sea Gideakiano En Karekano Empezó a meter títeres O sea Empezó a meter Escenas live action Pues cambiarte De Evangelio Sí cambiarte Así de Pues que No pasa nada No sé Y entonces Yo creo que podemos concluir Con las palabras De Homero Simpson Ah Si las palabras Las grandes palabras De Homero Simpson Somos dibujos animados Y nada tiene sentido No tiene por qué tenerse Exacto No no tiene Y no tiene por qué tener sentido Y al final de cuentas La gran aportación De Evangelio Es que Le podemos dar un sentido Muy personal Sí claro Como ese Como creo que Lo que platicamos Aerte es como El sentido Que a nosotros Nos dio Sí Como Pues como fans Del anime Y lo es muy chingón Es muy abierto Eso de que Habrá quien tome Habrá quien sí Como tú lo empezaste a ver Quien se quedó clavado En la parte religiosa Y que yo he visto También blogs Que le quieren dar sentido Y que no Que shingiera Dios Y que bla 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 La mamada y media Ahí Hay otra Lectura bien interesante Que es que Evangelion Y eso se dice En la idea Que no Que Evangelion Es realmente No sé cómo decirlo No una parodia Una representación Pero del mundo De la animación Ok Como meta No así como de Que lo que De lo que nos están hablando Es de la animación De Sí Los ángeles Son los animadores En sí La industria de animación Hay una escena Muy 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 Icónica Que es al principio Que están los generales Militares Intentando destruir Al Eva Y no pueden Entonces mandan A Gendo Le dan Dicen Ahora tú Ve tú Porque nosotros No pudimos Con nuestras armas ¿No? Y dicen Es que eso Gainax era como Un estudio De amateurs De fans No eran profesionales Y entonces Era como así Diciendo Ok Este Esto es lo que Hacía la industria De animación Nosotros somos Los otakus Vean lo que Nosotros podemos Hacer ¿No? Somos los Los este No novatos Pero Amateos ¿No? O sea Somos amateos Y vean Y entonces Y entonces Obviamente Esta escena Por ejemplo De Que yo no Ya pensándolo bien No tiene como Mucho sentido Pero Que esta escena De Shinji Masturbándose Ajá Hay gente Que la lectura Que tiene Es que Hideaki Anno Estaba Odiaba Los otakus Que en algún punto Se volvió Como en contra De los fans Y es como Estos son ustedes Se masturban Con sus waifus Es como Así es patético Son Así es patético Son Son fans De azúcar Se están jalando Así de Estos son ustedes Jalándosela Con un objeto Inanimado Ajá Pero Se va a ser Estrech Se va a ser Eso estoy Ya como el meta ¿No? De empezar a leer La industria Del anime Y creo que Esa es también Como la La parte importante De Evangelion Que llegó A ese punto De Star Wars De Sí, sí, sí De Pues Star Wars Pues Star Wars Como el gran ejemplo El gran ejemplo De que De que hay un mundo Se volvió tan grande Que pues ya lo perdió Ya no es de Hideki Ya no sé Y es muy cagado De Pues llega a ese punto Así como Star Wars Igual que hay gente Que le llega a decir A George Lucas No, tú estás mal Esto es así De güey Yo lo escribí O sea yo lo creé Pero ya Se hizo tan grande Y Evangelion Es todo un culto Sí Y tiene Mil interpretaciones Que tienen así este De güey Se trata esto Y yo Decide Y aunque digan No, Hideki dijo No, pero es que No lo quiere aceptar No lo quiere aceptar Así de güey No mames Y lo chingón Es eso Yo creo que lo que tú Dices Y de todo lo que estuviste Investigando Y viendo y todo Y que tú Has visto documentales De Hideki Creo que es una gran definición Creo que es una gran definición Era un güey que Le mamaba la animación Que idolatraba a Miyazaki A estos otros güeyes A Ultraman A todo Tuvo una idea Como de algo Así Quiero hacer explosiones Tengo estos como robots Tengo estos como robots Tengo a sus cuates Estos de Oye Ah, chingón Empezó a escribir algo Mira, somos estos chavitos Elegidos Y de repente No sé Un día le empezó Una biblia O algo así O esto Y se puso a leer Y se puso a animar Y se puso a hacer cosas Porque quería hacerlas Y está muy chida Yo no sabía Que fue como medio Improvisando sobre la marcha Sí Y terminó siendo algo Pues como Como le fue saliendo Pero no tenía ninguna intención De cambiar al mundo No, no, no De darle un sentido Como oculto De crear un mensaje No, no, claro Satánico Este Ni nada así Entonces Esa es como Como una parte muy chida Y como de eso Salió algo tan Sí Tan cabrón Tan cabrón Y pues ya veremos En qué acaba este Supuestamente sale este año Creo, ¿no? Creo Mira, está saliendo Supuestamente desde el 2015 O sea Se le atravesó Shingo Tsila Se le atravesó El viento se levanta Este Se le atravesó cosas Que Pero pues a ver A ver en qué En qué A ver eso Cómo se relaciona A ver en qué acaba Ya como en 20 años A ver qué A ver qué dice Habrá una hora Después de cifrar Sí, porque ahí hay otros Esos meteros a tropeo Hay otros personajes Que no existían En este Este La realidad es como otra Este ¿Cómo se está? Kauru sale Desde el principio ¿No? Kauru es como uno de ellos Esta vieja que es la nueva wife Que es María No, María María o María Eso es como Otro nombre hebreo Este azúcar Es como hay dos azucas Este Exacto Sí, está como raro Pero pues a ver Ya lo veremos Y a ver qué pasa Sí Pero pues bueno Esto fue Evangelion ¿No? Podcast de monas chinas Podcast de monas chinas Monas chinas Y pues a ver No sé ¿Quién quiere escuchar esto? Si les gusta el chido Si no les gusta Pues no sé Por qué lo escucharon Y este Y pues no sé Tal vez de esto Surjan pues más ideas Como de platicar Como justo De esto Que es lo que queremos Como hacer De hablar de cosas Que nos gustan Cosas con las que crecimos Este Juegos Sí Yo creo que Música A mí me interesaría A Ghost in the Shell Por ejemplo Ghost in the Shell Que hay gente que te dice Es que yo no le entiendo Yo no he visto la película La nueva por ejemplo No, no Yo he visto de Ghost in the Shell La de Mamoru Y ya No he visto la serie Yo vi Complex Esa está muy chida La serie Tengo el Tengo el manga No me gustó La 2 es de Mamoru Todas de Mamoru No, la serie no La serie no Complex Pero la 2 es una maravilla Yo vi como el making of Y todo Esa es una Que según yo La película que nunca vi La de Scarlett Johansson Mezcla las dos Ok, seguramente Pero no, no Podemos hacer Bueno, si quieres Podemos hacer lo de Me podría poner a ver Todo lo de No me molesta Nada más no lo he visto Pero sí La idea sería así Como hablar Como de temas Que son simplemente No sé No vamos a catalogar O sea No es como que sean Cosas No, no Random cast Los cosas que nos gustan Podemos hacer un episodio De Korn ¿De qué? De Korn Ah, de Korn No, Korn ya está muy mal Pobrecito Pero sus canciones viejas Siguen siendo buenas Sí Sánchez Sánchez Pues bueno Eso fue Evangelion Este A ver A ver qué más sale A ver qué más sale Muy bien Y entonces Otra vez Como dijo Mario Simpson ¿Qué? Somos dibujos animados Nada tiene sentido Muy bien Pues vámonos Sánchez 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 Sánchez